daba clic derecho agregar capturar venta y por ejemplo ventana vale y aceptar clic derecho acá es que esto es lo que no sé cómo se agregar no orden que veis es que se me quedan para tú que no se ve la cara ahora señores que hay que ponerlo de ese no se controla muy bien lo siento mucho en serio qué os parece vamos a ello se me ha guardado el anterior ordenador pero lo jugaba yo aburrido por las noches estoy comiendo a la vez por vídeo juego me podéis poner por los comentarios vale es que te va a dar mejor que en el crin gamer compañeros pero nada más yo no me de compañía familia chú la familia chú acaba de publicar y aquí pues obviamente queremos un macho hombre no me parecería nada pero prefiero un tío rubio negro chino lo veo sea un chino los chinos dicen que no sé un negro este trabajando el pastor me cuenta que me dice te puedo poner aquí las combinaciones bueno venga vale a ver camiseta ponemos esta para que se haga típico free que sabéis típico free que hay películas que está así vamos a ver bueno y si le da configuración duración de la partida nota siempre puedes continuar cuando la pantalla la duración del juego se limita a señalar como las nuevas plataformas rápido a pues vamos a elegir 42 años si si continúa como el juego del juego antes puedes elegir usar todas las pistas desbloqueadas anteriormente te gustaría importar todas las sugerencias vale vale pastor te gustaría importar todas las sugerencias no quiero empezar desde cero lo primero vamos a dar la opción es escape ajustes español bueno pues español a mí ya que guay moderadores máximos construir contribuidores o que guay equipo de calidad vale pistas encendido vale tutoriales animaciones que coño es esto calidad sí sí me quiero calidad efecto de sonido muy bien vale vale pues así ya está vale vamos a ello vale vamos a crear un nuevo videojuego vamos a crear el primer videojuego no es como de llamar strike vamos a llamarle strike porque me han metido un strike por culpa de este juego y lo vamos a hacer del gobierno para que roben dinero vamos a hacer por ejemplo un simulación para poder robar dinero y pues yo que sé por ejemplo vamos para la g64 y siguiente pues hombre es que es más dinero me arriesgo con un gráfico 2v2 que vas a un texto cómo vas a robar dinero aitor dijo te robo dinero aitor te robó dinero aitor escapó no sé vamos a ver gráficos de 2d a a ver qué más han comentado canecron a canecron subía game de tico pues no lo sabía pero si te va a recargar joder macho esto está los huevos ya de de classo clas de los cojones me está notificando si no tiene internet que sigue hace que tengo unos ochetillos crea que hago crea que hay va a decir crea o crea o vale vamos a ello vamos a tope vale pues motor no son simulaciones que es bastante importante jugabilidad obviamente un simulación es igual que el wad simulator no historias hombre siempre nos han robado o sea la historia tiene que ser bastante importante bueno vamos a darle a tope me monto ni un solo error vale hablando del rey de roma que por la puerta asoma joder es comentarlo vale diálogos hombre los los del gobierno hablan bastante no hablan bastante para comerte el coco yo creo que merece la pena diálogos diseño y nivel no has visto el parlamento que está hecho una mierda la inteligencia esos tienen algo de inteligencia bueno es el artificial si el cerebro tiene que ser artificial yo creo que tienen deben de ser máquinas vamos a dejarlo así por ejemplo ok vale para estar aumenta de 3.000 antes de sacar un juego que te pongamos combinaciones por el retraso directo ah vale 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 si 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 mientras me vayáis diciendo vale no os preocupéis que voy a ir haciéndolos o sea no justo en el momento en que me lo digáis pero si más o menos a ese momento diseño del mundo hombre es un simulación aparte desde el gobierno roba dinero por todo el mundo gráficos sombra son simulación el cual simulator tampoco es que tenga muchos gráficos he visto simulator el sonido tú les has visto a los del gobierno alguna vez hacer sonidos bueno si me cago en tu puta madre dale ok ando dale ok vamos a caer un poquito de bocadete bueno 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 a ver arreglame esos bugs cariño vamos a ello vale yo creo que lo voy a sacar ya mira me ha cogido algo de tecnología terminamos bueno está mal no me dan ningún record vale porque los records se mantienen me hubiese gustado que no se mantendrían pero bueno vale 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 esto rapidito vale lanzamos juego vamos a ello la música de este juego siempre me ha encantado han llegado las primeras críticas de strike el juego acabamos de lanzar hombre a ver os tiene que robar dinero por favor un 5 se queda un poco corto se queda un poco corto tú a rajoy le pones un 5 nene su enfoque gráfico le ha venido muy bien el juego hombre lo hemos visto mejores habéis visto a mejores políticos robando tiene sus momentos un 5 de media bueno familia chum recién llegado a la industria del videojuego acaba de lanzar su primer juego strike el juego ha tenido una respuesta moderada por parte de la crítica hay curiosidad por ver que nos traerá familia chula en el futuro hombre la familia chula nos traerá un canal muy bueno 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 1645 unidades chaval en una semana tenemos 5 tengo 5 suscriptores especial 5 suscriptores dios mía que bien bueno 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 no está mal no está mal se puede eso generar reporte del juego vamos a ver que le ha pasado no entiendo voy a abrir la coca colita no entiendo este juego me gusta porque es una simulación como si estuvieras creando videojuegos pero sin tener conocimiento siquiera gobierno y simulaciones es una buena combinación hombre claro es que para gobernantes hay que simular para robar diseño y abrir para hacerse muy importante diseño o sea el parlamento el parlamento el parlamento el parlamento está con un diseño épico es una mierda es tan mal hecho que 19 suscriptores joder que bien vamos a investigar algo un nuevo tema deportes hombre el FIFA 15 está a punto de salir vamos a investigarlo a ver para estar muy aumentadas acción lejano oeste en el otro en el otro que no es el de PC vale vale vamos a ver acción lejano oeste creo que esa no la tengo escoger tema viejo oeste viejo oeste hombre lejano oeste no creo que sea lo mismo bueno vamos a hacer primero uno de fútbol porque es que este que he vendido ahora de gobierno no vamos a copiarnos ni de Alexby no vamos a poner FOFA lo siento mucho pero los que veáis Alexby hay todo un juego estilo al que estás jugando ya verás XD vale esto es un simulación pero no sé de qué más no sé pero bueno no vamos a copiarnos ni de Alexby ni vamos a poner FOFA ni del Real ni FIFA vamos a llamarle FOFO FOFO de gordo FOFO de gordo FOFO de cómo vas a acabar jugando a este juego wow lo que ha dicho Aitor del FIFA FOFO FOFO estamos FOFO 15 FOFO 15 de deportes es un simulación obviamente y elegimos la plataforma de este mismo por ejemplo a ver para estar un momento viejo oeste vale 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 tranquilos primero vamos a hacer uno de fútbol para ver si gráficos 2v2 para ver si levantamos un poquito el dinero que me cago sin dineritos a ver la jugabilidad hombre es un simulación de deporte es un fútbol pues vas para adelante para atrás o para adelante chilena poquito o sea no me mola historia no tiene mi historia pastor que chile tranquilo motor si le metemos bastante así el motor y ya toma pues saco de igual el serie no está en el K21 7398 ole tus huevos 7398 copias de un juego es la hostia y 51.814 euretes o sea 51.000 euros chaval anda que no me voy yo de barcos y putas vamos me compro un coche mejor que esta mierda que parece el de regreso al futuro lo que ha dicho vale pues diseño de nivel bastante importante inteligencia artificial hombre tienes que jugar contra los bots así que si diálogos no hay diálogos es una simulación de deportes vamos a darle a ok vale bueno de momento no hay ningún bug joder macho cada vez que hablo de momento no me han dado un millón de euros mierda no me lo han dado diseño de mundo hombre es una simulación de deportes es FIFA gráficos hombre el FIFA 15 está bastante gráfico sonidos pues sin más el call 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 y poco más ok vamos a ello fofo 15 yo lo veo el más vendido de todo el año lo veo lo veo bien me regalas esos 3 bugs y los sacamos al mercado ostia estoy en negativo me ha sacado otro diseño 13 y 13 agárramela que me crece ostia un nuevo record un nuevo record vamos a ello vale vamos rapidito vamos rapidito vamos rapidito coño gracias lanzamos el juego vamos a ello no quiero las primeras críticas FIFA 15 salió hace tiempo bueno para mi acaba de salir a ver por favor un 10 un 10 bueno precioso precioso un 10 hijo de bueno un 8 me encanta oye no está mal no está mal un 9 venga un 9 lo estás deseando nene te lo estoy viendo ahí 9 la secuela el 10 el 10 bueno un 8 no está mal tenemos de media un 8 no está mal un 8 no está nada mal o sea hay que decir que el FIFA es un juego que marca bastante ingresos los estudios recientes de mercado se impone ah vale o sea la G64 es muchísimo mejor que PC vale 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 ostia las ventas su padre chaval bueno tengo 67 suscriptores 120 suscriptores la madre me parió joder nos estamos marcando la del partner eh chicos a ver deporte simulación hombre es que deporte es solo eso ya es que parece ser muy importante para este juego el FIFA bueno vale si hay que decir que el modo cine modo cine entre comillas que tenía el FIFA era bastante bueno bueno si eso me da igual plataforma si más que tal el streaming chicos por fi please que opinas de que Wileos y Vegetta den las campanadas 2015 lol no joda jalo dime que me está estrellando cabrón no no diré que estoy en directo la próxima vez me dices cuando va a subir alguien cago en sos vale vamos a ver y vamos a sacar un nuevo tema por ejemplo o no vamos a hacer el de viejo este que me ha comentado pastor vale vamos a ver si me sale bien que me ha dicho pastor lejano oeste y simulación no digo yo crear nuevo juego escogemos tema viejo oeste viejo oeste muy bien y le vamos a poner por ejemplo el nombre reaz de demation dematian dematia 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 reaz reaz de enemation hay un juego que es reaz reaz enemation algo así está bastante bien es tipo gta bueno se lo sacó los de rockstar y un simulación porque es como gta y es como para la plataforma la g64 siguiente vamos a ello real dematia vamos a tope sacamos el juego historia de los juegos vamos a ver un poquito bueno no está mal subir de un 5 a un 8 ahora de adelante mis juegos tienen que ser de 8 motor bastante amplio es una simulación de viejo oeste en jugabilidad historia de misiones hombre las historias es bastante importante va a cerrar ya el chat de steam a ver aumentas acción mierda esa la he cagado entonces la he cagado bueno vamos a ver si no nos sale tan mal vamos a intentarlo vale fofa 15 no está en el mercado 28.000 o sea 197.000 euros por favor eso es la del partner pero extra según nos remueve la compañía japonesa ni invento planea lanzar su propia consola casera ni inventos conocida por el sitio arcade es que este juego tendría que estar reportado o sea a mi me han denunciado por subir este juego ilegal pues yo les voy a denunciar por coger nombres y editarlos es como ahora me voy a llevar alexby alexby16 rex alexby16 rex vegeta no alexby16 rex gamer gamer yo lo veo ese canal triunfaría mucho vale vamos a ello bueno gráficos obviamente mucho sonido hombre las balas hay que tener buen sonido y diseño del mundo bastante importante ok vale vamos a ello me están quitando dinerito por todos los lados pero no pasa nada aquí el el tito haitor el tito ha llegado hostia que es verdad lo de las campanadas vergüenza ajena no jodas dime que es mentira como van a dar las campanadas o sea como van a dar las campanadas si están en los ángeles estamos todos vale a ver ha creado un bug ahora el gilipollas vale terminamos no quiero crear más bugs 7 y 7 ningún record no pasa nada vale le damos rapidito uy el motor está a punto de subir ha subido los gráficos tos tío tú en la nesgen tío tú lo haces sin nada a ver vale vamos a ver a ver las críticas han llegado a las primeras críticas reas de mafia el juego que vamos a lanzar tiene un uno no me jodas los juegos de simulación funciona bien en g64 y por qué no me has puesto más me ha puesto un puto 2 una pérdida de tiempo tu puta madre una pérdida uy se me ha escapado eso siento chicos me ha puesto un 3 estamos tontos no o sea o sea pero se vende o sea es como un vídeo willy res willy res sube cualquier cosa y lo veto cristo hola acabo de terminar red de mazo y creo que tienes potencial estoy en el departamento de contratación y podría usar habilidades como la suya si la juego una vez ah o sea el tío quiere que lo contrate a Jason oh vale bueno no está mal no está mal vamos a hacer un registro de esto a ver que cojones ha pasado me ha visto leado con la antena 3 eh cabrones vale nueva consola bien me comenta pastor te lo dije lo sé a ver podríamos hacer una acción que sea de del oeste vamos a hacer una acción del oeste a ver vamos a ver que me dices viejo este y simulación es una combinación terrible diseño del mundo parece ser no muy importante bueno vale pues vamos a crear otro videojuego en el que sea viejo este pero a ver un juego así que sea viejo este no lo sé eh sin chuan y yo que sé y la y la pistola del cowboy y la pistola pistola del cowboy yo que sé como se escribe cowboy si no se escribe así me da igual viejo este elegimos género acción más comentado escogemos plataforma para la G64 siguiente joder chaval es que con ese nombre no lo vende ni cristo hombre di que el call of duty advanced warfare es que es un nombre de cojones de largo eh cabe en la en la carcasa acción bueno historia no sé hombre tendrías que hacer historia y demás a ver que me comentase pastor compañero investiga cosas por avanzar si 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 ahora investigamos jugabilidad bueno es una acción no tiene tampoco mucho y el motor bastante importante si a ver vamos a hacer viejo este a ver piensa un poquito de Thor como puede ser como puede ser señores viejo este luego me paso ojalos vale para para el maldito tweet troll que me vas a pasar a ver señores motor bastante importante jugabilidad y mi historia vale a ver vamos a situarlo un poquito en el ambiente va a ser un juego en el que Shin Cham disfrazado de cowboy va a ir a por una pistola va a ir a por una pistola mágica para destruir a el varón vale se va a hacer varón el solo a nivel 2 y tiene que ir a por la pistola mágica nada ok y pues lo que va a hacer va a ser una historia de misiones un poquito es que debería haber subido historia de misiones he perdido un fan he perdido un suscriptor otro suscriptor 203 especial 203 bueno diálogos no le voy a poner porque le han le han reportado el chat y tiene que jugar 30 partidas en chat por flamear diseño y nivel bueno si la nueva grita del invocador ha avanzado bastante inteligencia artificial hombre el varón tiene que tener inteligencia vale continuamos alma tope vale a ver comenta hace una cosa de las 3 barras casi al máximo una por la mitad y otra casi al mínimo si no te dan mala nota ah vale y en rofecueste a todos quienes el juego lol bueno diseño del mundo ya os digo la nueva grita bastante buena gráficos no mucho y sonidos no le han metido muchos sonidos no así porque a ver lo único que tenemos que ir es a combatir contra el varón vamos a ver un poquito de coacorita me arreglas esos bugs cabrón me está creando haciendo bueno 35.000 euros no está nada mal o sea yo con 35.000 euros pastor gay deja de chupar cámara juega terraria no tengo terraria no tengo terraria en este PC me lo quiero pasar a este PC en lo anterior si que tenía terminamos 11 y 12 no está mal bueno no gano ningún récord de momento vale motor jugabilidad y señor y 20 ejercia triplicidad y señor de mundo yo también subo el nivel joder lanzamos juego vamos este juego me tiene que salvar la vida por favor por favor críticos no seáis muy malos que sin chuan y la pistola de cowboy tiene futuro por favor por favor bueno vamos a seguir no está mal 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 voy a quitarme los casquetes porque me estoy quedando sordo joder 5 no me jodas macho por culo te la inco un 3 un 4 vamos que yo tengo un 5 de media tengo un 4 con 5 4,75 de media en serio me estás vacilando dime que me estás vacilando joder estoy a la hostia beings of equestia crees que hago beings of equestia entonces tendría que poner el modo de juego mierda que malo sé a ver a ver aitor ojalá nunca crees juegos porque eres muy malo creando juegos xd lo sé lo sé o sea ojalá viejo este y acción es una buena combinación motor parece ser muy importante para este tipo de juego vale vamos a hacer un juego que quiera yo vale porque es que al final estoy haciendo juegos que me decís vosotros y le acabamos baile si yo lo veo un baile baile que se va a llamar el baile del youtuber si y va a ser para para la Wii Z no para la Wii U ni para la Wii normal la Wii Z por cierto dentro de poco voy a subir gameplays de Wii Nintendo Wii la primera al canal vale vamos a ello escogemos tema de baile y vamos a llamar baila baila con tu youtuber favorito baila con tu youtuber favorito baila con tu youtuber favorito elegimos género de simulación escogemos plataforma claro es que aquí no hay Wii claro en el G64 aún no existían las cámaras y si existía una cámara será como muy poca calidad y claro hombre a ver las cámaras aún no han salido esa es la cosa y aquí tengo que comprar la licencia uff joder está un poco chocho eh señores nos va a costar a ver a ver a ver a ver pues igual la G64 aunque tenga menos cuota de mercado claro a ver como puedes jugar mejor con las teclas o con un mando nada no sé eh sonido es muy importante y tú no has subido nada yo te daba un 1 si no se pone un 0 lol o sea que sonido hay que subirlo bastante claro tendría que esperar para el de sonido o sea para el de baile tendría que esperar claro 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 jope me hubiese encantado por el de baile pues por ejemplo vamos a investigar vamos a investigar si en vez de sacar tan tan rápidamente las cosas vamos a investigar un poquito eh motor personalizado pues hombre podemos investigar tengo si me sobra el dinero no me sobra la investigación uy 253 suscriptores especial 253 suscriptores vamos a ello yo siempre me he preguntado porque estoy en un cuchitrín tío estoy en un garaje o sea yo no me pongo a trabajar en un garaje vale tutoriales de juego hostia podríamos meter tutoriales eh chicos encontrar contacto laboral oiga si me pueden contratar no 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 de momento no quiero encontrar contacto laboral vale podríamos crear un motor propio pero creo que cuesta dinerito a ver Carlos Pony la venganza de los unicornios LOL bueno pero cuando tengamos alguna consola guapa gráficos 2v2 historia lineal y guardar partida o sea joder primer motor igual no no primero no voy a a ver decídete ya no tío que lo estás haciendo no vamos a ver ya hemos esperado que Sinchuan se vendiera vamos a investigar tutoriales de juego a ver yo ahora mismo me gustaría crear un juego crear un nuevo juego porque claro quiero un tema es que a ver Hector no te decides por dios decídete ya coño ciencia ficción y podríamos crear por ejemplo ay yo me acuerdo que para la play 2 yo tenía la play 2 craqueada bueno la tenía hackeada bueno pirateada mejor dicho y tenía un juego que era de un bombero que tenía que ir apagando fuegos y y daba como miedo porque había también mocos verdes estaban muy chulas vamos a crear algo parecido ciencia ficción y le vamos a llamar y le vamos a llamar legenda de leyenda de 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 cuestión de cuestión yo le voy a llamar cuestión y se va a llamar el juego entre paréntesis como es como es ldq ldq La gente va a decir, ya sabéis que el Call of Duty En vez de decirse Call of Duty también se dice Pues este va a ser LDQ Igual que en la que se avecina Que se dice, no sé Diría Dorco que se parece A un puto Dorco, please, lol Cirugía que sea de operar vacas Operar vacas, hostia Esa es buena, eh Esa es muy buena Vale, a ver, pero primero vamos a hacer aquí una de ciencia ficción Que sea una aventura Una aventura espacial Para el ATS Si, apagamos la licencia, a tomar por el culo Y esto es mi perdición O sea, como el IEM for Frecuencia no triunfe Me cago, os voy a regalar comentarios Y demás Vale, a ver, voy a poner en pausa el stream Para que no me quite conexiones Vale, esperamos una segunda que empiece Y paramos, vale, vamos a ello Vale, motor Pues bastante importante, jugabilidad Hombre, pues bastante importante, historia de misiones Pues no va a haber muchas historias de misiones, simplemente para que gocéis de los gráficos Vale Coño, no te rasque la cabeza y ponte a trabajar ¿Qué pasa? ¿Tienes piojos o qué? Vamos Vale, 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 vale Cuatro, cuatro, no está mal Diálogos Hombre, van a ser ponis No quiero que los ponis hablen Diseño de nivel Bueno, tiene que haber un boss Así que tiene que ser muy inteligente Así que vamos a ello Vale Bueno, bueno, cinco, cinco Por el culo telainco Vamos, vamos, vamos Bien, vale, no está mal Sonido Me habéis dicho que sonido bastante importante Vamos a subir sonido Gráficos Bastante importante Diseño de mundo No, tampoco va a ser muy importante Porque va a estar siempre el mismo mundo Así que No quiero que se desarrolle el mundo Vale, vamos a ello Cargamos un poquito Joder, vaya de mierda Ocho bugs, eh Me cago en esos venga Regame los bugs, anda Ahora dame esos bugs Adito, dinerito Rápidamente O sea, solo me quedan 13.000 Hombre, que se dice rápido 13.000, ¿sabes? Pero Que son 13.000 euros O sea Que no es tontería Uy, casi lo doy Venga, quítame ese bug Y terminamos 12 y 12 Hace 24 Vamos a ello Vale Misterio de misiones Diálogo Sonido Vale, vale Lanzamos el juego Sonido mono Vale, sin más Pero no quiero el sonido mono Igual sí, no lo sé No lo sé A ver Por favor Quiero que este juego triunfe Por favor Es de ponis A Vegetta le gustaban los ponis Un 1 Un puto 1 Un 2 Yo ya lo dije Yo ya lo dije Que League of the Quest Era una puta basura Es un tanto extraño A ver Que hombre Que es que tengo Yo para esto lo malo Chicos Tenéis razón O sea Yo ahora mismo Me pongo a vender juegos En la vida real 1.20 A ver Hay que decir Que este no era mi juego O sea Bueno a ver Ahora mismo no tengo Ni siquiera Tengo 7.500 euros No tengo dinero Para un juego Para un motor He perdido de suscriptores A ver Cien de afición Es una comienzo muy buena Tigencia artificial poco Bastante mala No me jodas Tío A ver Investigamos Nuevo tema Militar Ya lo veo Yo lo veo Call of Duty no Sería Call of Call of Chu Call of Chu O yo que se Call of Call of Call of Call of Sexy Call of Sexy Saldrían tías en pelotas Que combaten en la guerra Yo creo que sería Muy buen juego Yo creo que si Call of Sexy Yo lo veo Call of Sexy Call of Sexy Sexy Y ponemos Call of Sexy Se va a llamar Call of De Cof y no De Cof Y vamos a poner por ejemplo Altgr Y Altgr Uy Mirad Le di a Windows Vale Altgr Call of Sexy Yo lo veo señores No 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 Call of Pony no Call of Sexy En este juego Van a salir Es una acción Es una simulación de guerra Es una estrategia No me Call of Es una Militar Simulación Cogemos plataforma La mejor simulación Para este juego Obe Empecé Yo no he jugado Voy a jugar en la test Call of Sexy Por favor Necesito dinero Estoy en negativo Por favor Call of Sexy Me han dado un crédito Me han dado un crédito Vale 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 Motor Muy importante Jugabilidad Tampoco mucho Historia de misiones Bastante Porque el modo historia Hay que meterlo Call of Sexy Como en mis miniaturas Como en mis miniaturas Va a salir Una tía en bolas Con un arma Que va a ir a la guerra Y tu eres esa tía Y tienes que llevarla a la guerra Y tu la controlas Yo lo veo Yo lo veo Soy un nivel muy importante Y dirigencia artificial Tampoco mucha Y diálogos En la historia Va a haber bastantes diálogos Ok Esto puede cambiar bastante El rumbo De familia 2 Estoy perdiendo muchísimo dinero Espero que Call of Sexy Me dé el dinero Que necesito ¿Deseño de mundo No es nada importante En el Call of Sexy? Un poquito yo creo que sí El sonido sin más Ok Venga por favor Este es mi final O sea Este es mi final Bueno Tiene 15 No está mal Venga o sea Puede que este sea el final Aitor Sí, sí, sí Acepto el dinero Ahora os lo devuelvo chicos 16, 16 Récord y récord ¿No? Récord y récord Señores Récord y récord ¿Puede Call of Sexy Batir récords? Venga por favor Call of Sexy El Call of Sexy Se ha vuelto muy famoso En todo internet ¿Vamos? Bueno un 7 No está mal No está mal Vamos un 10 Yo lo estoy viendo Joder Podría haber sido mucho mejor O sea Una tía en bolas Que va con un arma A la guerra Futures machistas de mierda Un 10 Lo he visto ese 10 Un 8 Vámonos Por el culo te lo han trocho 7, 7, 7 de media Vegetta Vegetta ha venido aquí Vegetta ha venido aquí Vegetta ha venido a verme Oh damn Oh damn Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Eh, público objetivo Me da igual El público objetivo Ya tengo dinero por fin Vamos a investigar Que vale Investigo público objetivo Pues no lo sé No, no Igual no Igual no No, no, no No, no De momento no Bueno, estoy ganando bastante dinero Hostia 153.000 euros Vamos a hacer un contrato laboral Como habéis dicho Por ejemplo Vamos a ir todo el coño Vamos Vamos hijo mío No me jodas No me jodas Vale, ok Vale, vamos a crear un nuevo juego O creamos un nuevo motor Bueno, primero deberíamos de investigar algo para el motor Call of Sexy O sea, voy a sacar una secuela de ese juego Diseño Si, si vamos a poner público objetivo Eh, ah, van a sacar la vena Vale, no está mal Vale, vale, vale Vamos a ver que me comentáis Estoy envalando Dios, que patético eres Perdona chaval O sea Investiga al público ese Vale, vamos a ello Historia de juego 7 No está mal Bueno, bueno No está mal No está mal No está mal Motor Juego Bueno, de momento No, de momento No vamos a investigar motor No necesitamos motor Y vamos a crear No, no Ay, no, no Esperate, esperate Esperate Generar reporte de juego Claro, hombre Hay que generar reporte de juego Que esto me da investigación Rica, rica, rica Bueno, bueno, bueno 756.000 euros Chavales Me ha sacado de la bancarrota Eso es lo que hace el tío Que crea el COD Activision Se limpia el culo con billetes Vale Vale O sea El sonido es bastante importante Pues el COD No cumple ese requisito Vale ¿Qué queremos ahora? Cirugía Cirugía Y ¿Cómo era este? Surgeon Simulation Pues este va a ser Cirugía Con S Sí Cirugía Simulation Simulation Cirugía Simulation Y como es 2013 Pues este va a ser 2014 Finales 2014 F 2014 F De finales Va a ser para jóvenes Va a ser de cirugía Va a ser un simulación Y va a ser Para la La test Vamos a hacerlo para la test Y que se abra a todos Siguiente Gráfico 2v2 Venga vamos Vamos Necesito dinero O sea Debo 50.000 euros Y 70.000 Creo casi Vale Motor Bastante importante Jugabilidad No va a estar en un nulo Historia Tienes que sacar dinero No se No se Vamos a subir un poco Jugabilidad Y bajamos historia Ok Vale 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 Que aumentáis Chavales Dorco es un puto feo Dios Ya estáis combatiendo Con Dorco Pobrecito No le hagáis bullying Si Hacedle bullying La master V Yeah Vale Vale Está bastante bien Justo cuando voy a sacar Un juego Para una consola Sacamos una nueva consola Valencia Inteligencia artificial No mucho Y diálogos Vamos a operar a vacas Las vacas no hablan Ok Vale En que momento hay que meter Que estofílico el personaje Vale 9-9 Diseño al mundo Cero Gráficos Sonidos muy importante Pues ala Sonidos y gráficos A tomar por saco Me da igual el dinero Estamos para gastarlo ¿No? Cuando se tiene que gastarlo Coño Vale Esperamos a que nos quite Esos bugs Me podría subir algo Diseño y tecnología No Pues te quedas así Te quedas así De igual Vale No pasa nada Algo subimos Nada Lanzamos el juego Vamos a tope señores Primeros críticas Jugos casual Bien Vale Vale Primeras críticas Vamos a ello por favor Que es un Cirugía simulation O sea Bueno Un 7 No está mal He visto un 10 ¿Quieres ponerme un 10? Bueno Un 8 Este un 10 He visto un 10 ¿Quieres ponerme un 10? Lo sabes Tú lo sabes Yo lo sé Un 8 Por culo tanto 8 Lo he visto Lo he visto Lo he visto Bueno bueno Un 8 de media señores 8 por el culo tanto 8 Opera ovejas No 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 Este va a ser de opera vacas Señores Podéis operar vaquitas Y sacarle la lechita Alala 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 Chicos Dejar de Dejar de De competir Ahí en los comentarios Dios 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 ¿Cuánto dinero? Tengo 581 suscriptores Especial 581 suscriptores Cirugía y simulación Una buena combinación Motor parece ser muy importante Para este tipo de juegos Coincidencia Plataforma Género Simulación Test Diseño de nivel Parece ser muy importante Diseño de nivel En serio Pero si estás en Bueno vale Estás en el campo Con vacas Es verdad Bueno 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 Yo creo que ya es hora de Investigar un poquito Para el motor Por ejemplo Tutoriales de juego Podríamos meter Porque claro Siempre necesitas hacer Tutorial Yo nunca hago los tutoriales Pero no me molan Porque es una pérdida de tiempo Al final lo que viene Es a jugar Muy buena Un saludo para Felipe Armstrong Que ha acertado 100% O sea Se adopera las ovejas O sea Se adopera las vacas Ha sido épico Pero muy Pero muy épico O sea Muy buen consejo Compañero Vamos a El sonido mono La atención es que El sonido es bastante importante Así que vamos a tope Vamos un poquito De coca colita Joder Estamos ahora A punto de los Mil suscriptores Bueno De los mil fans Chicos Y creamos Nuestro primer Motor propio Y le vamos a llamar La vaca La vaca Ya está La vaca Metemos Todo Porque si Así Sonido mono Creamos el motor Ha sido Un ingreso En la cuenta bancaria De hacer Me quedé sin dinero Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Banco Te recomendamos Que debes pagar de vuelta Uy Hostia Porque necesito dinero En tres meses En tres meses Me quitan 130 mil Chaval O sea Me quedaría con 65 mil Joder De mucho dinero al banco Hijos de puta Te roban por todos los lados Vale Que si Que les he pedido Un préstamo Sabes Pero Puedo decir algo nuevo Dios Ya estáis discutiendo Otra vez Voy a recargar los comentarios A ver que tal Me van a poner bien Los casquetes Uff Ha dicho casquetes Hay todos Se testen los casquetes abiertos No pasa nada Te lo dije Muy buena A nuestro cariño Vale Tu nuevo motor La vaca Ya está completo Vamos a ello Vamos a crear un videojuego Con el nuevo motor Vale Vamos a crear Con el tema De Vampiros Va a ser para todos Se va a llamar Ehh Drashula 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 Con un hacha al final A lo choni Va a ser un Acción No una aventura Va a ser una aventura gráfica Una aventura Algo con aventura Nada ¿no? Pues La master V La test Pues la test Si por ejemplo Cambiamos a una aventura Acción Va a ser una acción En la que tienes que ir Matando vampiros Vale O sea Tu eres un vampiro Y tienes que ir Chupándosela A todos los políticos Cuando digo chupándosela Pues será Pues yo que se Ir Chupándoles la sangre Del cuello Y pues ir quitándoles Los dineros Que tienen dentro De la sangre Y si de repente Pasa Pues un youtuber Pues tienes Chuparle La nariz Lo que sea Gráficos 2v2 V3 Comenzar desarrollo Debo mucho dinero Y me van a quitar Un ingreso De la hostia O sea Historia lineal Lo invierto todo En este juego O sea Lo invertimos todo O sea Me van a quitar Una pasta En 3 meses Creo que ya son Los 3 meses No lo se No lo se O sea Más te van a hacer El juego rápido O sea Tengo que ganar dinero Pero la saco O sea Me van a quitar Un globo de pasta Y la cosa Es que No tengo Un puto duro Diseño de mood Bastante importante Gráficos No tanto Sonido Vamos a dejar Un poquito esto Y sonidos mono Ok Ya tenemos Números negativos Por favor Por favor Este juego Será decisivo Aceptar Vale Nueva Marketing Si si Haremos marketing El marketing Yo que se Le daremos A algún youtuber Alguna copia Para que lo juegue En su canal Y la gente Se compre el juego O haremos Como los de Oreo O como los de Coca-Cola Vale Si 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 Me da igual Yo no quiero PC Yo no soy jugador de PC Yo soy gamer Terminamos 19 Uff 20 20 y 16 Terminamos Vamos a ello Nuevo récord en todo Nuevo récord Subimos por todos los lados Lanzamos juego Vamos por favor Por favor O sea Necesito que este juego Sea de 10 O sea Por favor Dracula con H O sea ¿Quién no compraría Un juego Chony En el que salen Todos youtubers Precioso No me jodas Tío O sea un 10 Por favor Lo estás deseando un 9 Lo he visto Buen juego Por favor un 9 Un 10 Estoy viendo el 10 Muchas veces eh 9 Vamos a ello 10 10 8 8 7 6 7 Bien No sé cuánto es de media 8,5 creo que es Haciendo así matemáticas rápidas 7,5 Bueno no está mal No está mal No está mal Dracula con H Un juego en el que Un juego en el que se la podrá chupar A todo el mundo Vamos a tope Vale Vamos vamos Esto si me ha generado ingresos Chavales Amplios de acción Buena combinación Diseño de mundo No es muy importante Conciencia de plataforma Correcto Más de un millón Más de un millón Game Boy Color Que guay La llamada la Gamelink Hostia Que juego había para este Hostia Ya sé que juego hacer Vamos a ver si puedo investigar Nuevo tema Espacial Espacial Los que hayáis jugado a la Game Boy Color Sabéis a que juego voy a poner A que juego me refiero Es un juego de Space Invaders El típico juego que tenías que ir Como el típico juego de móvil ¿Sabes? 50.000 unidades Señores O sea Un aplauso chaval Drácula con H Que vivan las Chonis Las Chonis dominan al mundo A ver Chicos tranquilizaos un poco Por los comentarios Estáis con mucho salseo Joder Vale Espacial Creamos un nuevo juego Que sea para jóvenes Y vamos a llamarle Spice Invaders Espace Invaders Y dejemos que enero Que va a ser un Acción No sé Una aventura Una Mascotas Virtual No tengo un mascotas No tengo un mascotas Acción Y que sea Espacial Creo que es acción No sé si es acción O es Aventura Acción Yo creo que es acción Eh eh Acción Es como es para plataforma Ahora me voy a con acción La G34 Pero tampoco tiene muchas ventas Bueno da igual Con dos cojones Para el PC No 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 Para el PC no He dicho que lo iba a comprar Para Ay si aún no lo saco Entonces para que coño voy a sacar ese juego Bueno primero se saca para PC Y luego lo pasamos para Para la Game Boy Color Vale pues eso Si 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 Primero lo sacamos para PC Y cuando la gente pues lo juegue En PC Pues Está bastante bien ¿No? Yo creo que si A ver la jugabilidad Pues sea pésima Solo ir para la derecha O la izquierda Historia de misiones Pues sean pésimas también Me acuerdo que el primer juego Al que juegue con el móvil Era un juego En el que tenías que matar Destruyendo arañas ¿Vale? Y matabas las arañitas Estaba muy wey Vale vale Ok Hostia 409.000 O sea Joder con la chonito hoy en día ¿Cuánto compras? Vamos ahí Vamos a ello Ya no le debo nada Dinero al banco Bueno siempre le demos Dinero al banco Diseño de nivel Hombre Tampoco eran muchos Pero la inteligencia artificial Era bastante grande O sea que a veces iban Más inteligentes Y los diálogos No había diálogos O sea estás en el espacio Es una acción Vale hoy fue lanzada Joder justo la sacan ahora No me jodas tío Bueno no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Diseño del mundo Hombre cero Gráficos No tenía muchos gráficos Pero en sonidos Era bastante bueno Voy a poner un poquito De gráficos yo Ahí de retocado Y sonido es bastante importante Eso sí Vale vamos a ello Vamos a ello Sacarme tecnología de diseño Chicos Venga que podéis Que yo confío en vosotros Vamos vamos Esa tecnología Vamos Salgan esos bugs Cariño Vale Bastante bien Yo creo No está nada mal Vale Tecnología Nos mete otro bug más Me quitas ese bug Mi arma Y terminado Dieciséis Veinte A vez en cuando abro el stream Para saber que tal va Es que estáis chicos Estáis discutiendo a lo tonto O sea dejad de discutir Por dios Jugabilidad Inteligencia artificial Yo subo de nivel Lanzamos el juego Mejor experiencia de usuario Hombre Hay que mejorarlo también Vale Esperamos Esperamos un poquito Vamos a ello Este juego Fue la hostia En su momento Bueno Un ocho Me he pasado días jugándolo Hombre Este juego Era la hostia Venga otro ocho Muy bueno Estoy viendo muchas veces El diez El diez El diez Vámonos Lo tenemos Otro diez Otro diez Otro diez Un ocho Procuro otro Otro ocho chavales Esto si Esto si Esto va prosperando chavales O sea Eh Tete Aquí me tienes a mi Ocho con cinco Es que este juego Fue la hostia Vamos hombre En mi país son las Una cero siete Aquí son las ocho Cero siete compañero Vamos a ello Joder Como vende esta mierda Chaval Si es que los juegos Viejos son los que más Se venden Coño La madre me parió Cincuenta y Joder La pasta me está dando Ese juego Investigar Vamos a investigar Me habéis comentado Nuevos temas Nuevo tema Por ejemplo El de sims Vamos a investigar Hombre claro El de sims Aún no ha salido Creo El primer sims Que salió Era para pc Si era para pc Y había uno Que era Ha sido un éxito Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Topa 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 Oste Te apuntas un millón De ingresos Chavales O sea Estoy a nada Nada O sea A mi Cago en esos Para investigar Otro tema A ver si hay Alguno nuevo Así Investigador No se yo Ciudad Podía hacer Por ejemplo Antes que El de sims Podía hacer El de sims City Había una Cien mil En venta Chaval O sea Cien mil Jueguetes Que acabo de vender Es que esto Si Esto si Merece la pena Esto si Merece la pena Señores He ahorrado Bastante capital Si quieres Puedes ir a la compañía Se van creciendo Los siguientes pasos Y dar una tasa de arte Es Tras la arte Encontrar una perfecta Parque tecnológico Ah Tengo que pagar Por irme Me mudo Chicos No se Con dos cojones A tomar por saco Vale Estamos mudando Hostia Chaval O sea Tengo mi propia oficina Loco Tengo mi propia oficina Jole Vale Esto si Chavales Esto si Uy Estos contratos Son muy chungos Ocupar vacante Has de completar El curso de administración Ah Tengo que completar El curso de administración Entrenar Ah Vale 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 Pues vamos a hacer El curso de administración Por ejemplo Va un segundo Chicos Voy a hacer una cosa Que vas a quitar Los cascos Porque es que me estoy quedando sordo Y por ejemplo Enchufarlo ahí En los altavoces Para que no se escuche tanto Pero para que yo lo escuche Para que yo lo escuche un poquito ¿Sabes? Porque es que me estoy quedando Con los orejas mughojas Vamos a ver Vamos a ver Señores Jo De los 867.000 euros Vamos a ver Pastor Que me ha comentado Uy A ver Pastor Eh LOL Bien hechos Completamente tu curso El gerente Vale Vamos a ocupar vacante Pues yo que sé Presupuesto No voy a apostar Dos millones ¿Sabes? Pero Presupuesto Tenemos Poquísimo O sea Lo mínimo No sé Alguien que me haga Un video Un Coño Alguien que me haga Una demo del juego Para poder Yo que sé Promocionarlo Y vamos a investigar Un nuevo tema Historia Hostia El Ajon Fier El Ajon No Claro Pues el Ajon Fier No porque no me sé El nombre como es Pues por ejemplo Yo que sé El El Panthers A ver Tenemos Mickey Y este tío No sé Nivel 2 ¿Cuál cobra más? 8 Calmes 18 Calmes Su padre La madre que lo parió Anda que no cobra el cabrón Rápido Este es más rápido Y cobra menos Pero claro Tiene menos tecnología Y menos diseño ¿Qué más da tío? El dinero está para gastarlo De toda la vida Wow Wow Que guapa Esta es la Otra de las Game Boys Creo No 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 era una Game Boy Era No me acuerdo cual era Pero bueno Vale vamos a entrenarlo Y curso bienvenido al equipo Viene de momento Pues bueno Cuando este eje de De trabajar Bueno de hacer que trabaja Porque el cabrón no está trabajando Ni un pelo El actor acaba de venir Hace un juego que se llame Call of Machinima Hemos hecho un Call of Sexy Y fue el que me sacó De la ruina Señores El que me sacó de la ruina Creamos nuevos juegos Señores Escogemos tema Historia Vamos a llamarle Eh yo que sé ¿Cómo era el otro? A-G Of Mepires Mepires A-G Of Mepires Y se va a llamar Hashtag Bueno hashtag El cacharro este A-O A-O-M-P A-O-M-P Eh tío Me acabo de sacar una nuclear En el No Me acabo de derrotar A todo el ejército De Julio César En el A-O-M-P 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 Hi everyone I'm playing A-O-M-P Esto lo tendré bien De estrategia Obviamente Escogemos plataforma Para la Es que aquí no se puede disfrutar Del juego Es que sería PC Pero es que no tiene una puta venta Esto es algo para Game League Pues no sé Claro es que historia Pues para la TES Por ejemplo Elegimos motor La vaca Siguiente Gráficos 2W2 Siempre calidad HD Nene Vale Que comenta El agente ¿Estás en el portátil? No, no, no Estoy en el En el En el gordete Hola jefe Tengo un talento para la seguridad Y pienso que podríamos hacer Unas mejores de seguridad En nuestra oficina He hecho un poco de investigación Y creo que con un M-50K Podríamos estar más seguros De lo que estamos ahora Sé que he puesto la mano Delante de la cámara Pero simplemente para Subir un poquito el volumen Porque no escuchaba nada Vale, vamos a ello señores Vale, vamos a invertir un poquito Si, si, si Ponte a trabajar Anda, ponte a trabajar Bien, vale, vamos a ello Historia y misiones Si, es una estrategia Jugabilidad Pues hombre, tampoco Si es imagen motor Pues no lo bajes mucho Pero ponlo poquito Un tutorial del juego ¿Para qué quieres un tutorial del juego? Hombre Para saber hacer las tropas Y demás Los que hayáis jugado a la homepire Sabéis de lo que estoy hablando Por todo, si me está bien oye la cara Sí, está bien Diálogos Pues hombre, algún que otro diálogo Diseño de nivel poquito Inteligencia artificial Bastante Porque es una estrategia de historia Necesitamos enemigos Obviamente Vamos a tope Vamos a tope señores Familia Chu Está al completo Ya somos dos Mira como se rascan las dos la cabeza Creo que hay en mi empresa Un par de virus O sea, un par de virus Un par de De piojos Diseño del mundo Pues son bastante buenos Gráficos Pues hombre, tampoco muy buenos Pero más diseño del mundo Que gráficos Y el sonido Pues hombre, tampoco muy importante Porque era uno de guerra ¿Sabes? Vale Oye, 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 oye Oye, oye Papito Quitadme esos bugs Que me habéis hecho muchos bugs Cabrones Vale Vale Y ya está, ¿no? No me cae ningún bug más Pues hala, vamos a tope 19-27 Dos récords, ¿no? Solo un récord No pasa nada Historia, visión Subimos Diseño del mundo Gráfico de 2 Sonido Vamos a tope Escenas sencillas Y mundo abierto Hostia, un mundo abierto Como Skyrim Pero necesitaría el PC Tocho Vale, primero Esquítica señores Vamos a ello Primero juego que creo En la gran empresa De Familia Chu Un 9 más, por favor Vamos a ello Un 10 Un 10, nene Un 9 Un juego extraordinario Vamos, vamos, vamos Lo estás deseando He visto el 10 Lo he visto Un 8, no pasa nada Ahora sí que quiero un 10 ¿Quiero un 10? Un 8, bueno 8, 8, 8, 9 Tenemos un 8, 75 Si no me confunde, ¿no? Correcto A ver, vamos a ver Tú, por ejemplo Generamos un reporte de juego Que eres un pringao Un 8,5 La mierda Investigamos Puedo que ser un nuevo tema Por ejemplo De transporte Taxi Simulator Los simuladores Últimamente Se están volviendo muy famosos ¿Eh? Ala, ala, ala Chicos Ala, ala, ala Os estáis pasando ¿Eh? En serio Os estáis pasando Macho Vale, ok Tenemos Mi que es un nuevo En el equipo En los pocos juegos más Vale, vale Si no os preocupéis Voy a dejar de leer En los comentarios Porque es que No entiendo Por qué os estáis metiendo Entre vosotros Chicos O sea, no entiendo Pero bueno Investigamos Mundo abierto No, que había dicho Que iba a hacer El simulador De De que he dicho Ya no sé A ver Creamos videojuegos Bueno Primero vamos a Entrenar a este tío Pues yo que sé Esto mismo Por ejemplo Vamos Entrenamiento Vamos a entrenar Este también un poquito Mientras se vende Nuestro gran juego Y yo que sé Por ejemplo Hazme pensar Para que pienses un poquito Dentro de dos meses La G64 Se ha retirado del mercado Hostia Pues hay que aprovechar Para sacar un juego No sé Claro Cuando una consola Está a punto de desaparecer La gente compra más juegos No creo Hombre Aquí en la vida real No desaparecen consolas La Xbox sigue en pie Aunque hayan sacado La Xbox One Y demás Pues bueno A ver A Jompiros Ya no está el mercado 353.000 euros Que me ha dado Para la saca Joder Que pesados Simulador de gordas embarazadas Simulador de gordas embarazadas Simulador de sexo Yo veo Simulador de sexo Voy a hacer un simulador de sexo O sea Investigar Que más temas tenemos Por ejemplo No Y base de transporte Eso Taxi simulator Taxi simulator Vamos a esperar Que termine aquí Nuestro amigo Gracias Crack nuevo juego Vamos a escoger Transporte Elegimos género Estrategia No estrategia No Simulación Y ponemos Taxi Uy va a ver Simulador 2014 Elegimos para la plataforma La G64 está a punto de salir Igual debería No sé No sé No sé La Gamelin Igual podría Vale Podría ser con un Sí, sí, sí Por ejemplo Sí Sí, sí Si quiere pagar Elegimos motor La Vaca A ver Os pongo en situación Vamos a hablar Para jóvenes Siguiente Vale O sea Va a ser Un juego En el que Tú tengas Un taxi ¿Vale? ¿Vale? A la T3 Se ve cuando juega Salí igual A la Xbox Y pierde la calidad No, no, no Se juega igual Se juega igual Vale O sea Va a ser Un taxi Que sea negro Que vaya desde abajo Hacia arriba Y tú tienes que esquivar A las viejecitas Si atropellas a la vieja Te dan 20 puntos Gráficos 2v2 Obviamente Vamos a tope Vamos, vamos Necesitamos dinero Chicos Vamos Motor Épico Jugabilidad Pues hombre Eso va para adelante Y estoy en misiones Nula Vale Pues jugabilidad Vamos a ver por ejemplo En el medio Así Ok Vamos a tope Ya están creando bugs 64 Se han lanzado 5 juegos Para la plataforma De acumulado Un total de 1,3 millones De euros O sea Dale calor Hombre Claro Al final Entre inversiones Y gastos Pues se perdió bastante Pero bueno No pasa nada Diseño de nivel Muy importante Inteligente artificial Poquito Porque las viejas No se mueven Y diálogos No Porque no hay diálogos Vale Vamos Vamos Coño Vamos a trabajar Chicos Que parecís Dos vagos Diseño del mundo Nada Porque es en 2D Gráficos Y sonido Muy importante Ok Vamos a darle calor Joder 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 Como avanzan Venga Quitadme esos bugs Cariños míos Venga Que podéis Tecnología Siempre suele sacar Mucho Tengo que tener Un poquito Para diseño Vale Quitadme ese bug Gracias chicos Lo terminamos Vamos a tope 21 32 No está mal Nuevo récord en todo Lo tenemos todo Lo tengo top up Y alguien sube nivel No sube nadie Nivel Lanzamos el juego Y taxi simulator Tiene que tener Mucha fama Vamos por favor Vamos que los taxis Los simulatros Se están mediendo mucho Vamos Un 9 Uno de los mejores Un 10 Lo está deseando Lo estoy viendo Un 9 No pasa nada Un 10 Yo lo veo Un 10 Un 10 Un 10 Muy buena Otro 10 Otro 10 Un 8 8 8 9 Por el culo Te la mete Tu 9 Yo que se Vale Generamos reporte de juego Ok Y tu por ejemplo Vas a ir entrenándote Mientras este tío se toca Me tengo un poco de dinerito Osea Sería recomendable Solo investigar Nuevo tema Comedia Si por ejemplo Un juego en el que Tu le tiras tartas A un payaso Se te ve bastante bien Si porque Si si Vale Transporte y simulación Una combinación Diálogos Parece ser poco importante Obviamente como te he comentado No hay diálogos Conciencia plataforma Muy buenas Muchas gracias compañeros Vale Tu te vas a entrenar Mientras tanto En Por diseño De juego Para piratas Vale Aunque no voy a hacer Un juego para piratas Pero bueno No pasa nada A ver Game Hero Le dio un 10 Diciendo realmente genial Oh damn Vamos a tope Vamos a ver Que me dice el pastor Ya 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 Lo veo Osea Es que parece que os estéis comiendo Uno a los a otro Chicos Osea No se Pero bueno Si queréis discutir Yo no puedo hacer nada Contra ello Pero bueno Recomiendo que no discutáis Pero bueno Vale A ver Que habíamos dicho Que iba a hacer Comedia No vamos a investigar Un poquito Investigar Nuevo tema Hospital Hospital central Señores Es una serie muy buena En su momento Tuvo muchísima fama Uno con un millones de euros Señores Ya tenemos en la cuenta Dada bancaria Uno con un millones De euretes Joder Y cualquiera diría Que empezamos ayer Con 5 euros Investigamos otro tema Para ver si será algo importante Hombre es lobo Por si acaso Sin más Si me vamos a gastar puntos A lo tonto Y tu por ejemplo Me puedes investigar Algún tema Hackers Hostia Bueno bueno Hackers más tarde Vamos a hacer por el momento esto Y ya que tengo uno con dos millones Sería recomendable Mejorar mi motor Si por ejemplo Vamos a investigar algo Para el motor Mundo abierto Porque luego lo vamos a necesitar Osea vamos a investigar Ahora un poquito Sobre el motor Y creamos un nuevo motor Ya que el taxi simulator Este nos está haciendo De oro Señores Vale Por ejemplo Juegos medianos Editor de niveles Marketing Vamos a comprar Ahí no tengo marketing Pues editor de niveles Por ejemplo Si Voy a Quiero hacer ahora el motor Vale Si Casi un millón de euros Solo me ha dado un juego Chavales Osea Me cago en sos Vale Pues por ejemplo Yo que sé Juegos medianos Escenas sencillas Me llega también Vale No No Vamos a hacer así Escenas sencillas ¿Queréis que investigue? Pues venga Investigamos Escenas sencillas Escenas sencillas Por saque más Dache el dinero Crecen los árboles Igual que en el Animal Crossing Vamos a ello Vamos a top Bien Vale Ahora vamos a crear Un nuevo motor propio Bueno Vamos a esperar Que nos cree este tío Esto Para ver si lo voy a crear Y no me lo va a dar Sabes Como Tenemos todo creado Creamos un nuevo motor Escenas sencillas Muy bien De todos niveles Mundo abierto Y vamos a poner aquí Yo que sé Como la podemos llamar 1, 2, 3 Responde otra vez Ala 1, 2, 3 1, 2, 3 Responde otra vez Ala Ya está Ya está Ves que original Creamos motor Ahora 125 La madre que jugó a parío Ahí todos Si jugas con la T en el PC ¿Se ve igual que cuando jugas en Xbox? Sí Chicos Que se ve igual A ver ¿Quién de Cicop? Pastor Dale vacaciones Sí, sí Seguramente le dé vacaciones a este tío ahora No Sí Vamos a darle vacaciones Y así justo está fresquito Para hacer el primer juego Con el primer motor Que se va a llamar 1, 2, 3 Responde otra vez Responde otra Solo eso Responde otra Deja de rascarte la cabeza Coño En serio No se puede investigar Quitar piojos de la cabeza Este tío Venga ya está La de vacaciones Nada más venir de vacaciones A trabajar Hombre Vago de miedo Vamos ahí Ya está completado Como tiene que ser Joder Vago Hospital central Va a ser una simulación En el que el hospital Hospital central 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 Hospital central No vamos a poner hospital central Porque sería copyright Copyright No quiero que salga un copyright Escogemos plataforma Pues Pongo simulación Una game lane Para adultos Para adultos Seguimos moto 1, 2, 3 Pongo otra vez Siguiente Vamos a ello Hospital central Va a ser un Un videojuego En el que tú tengas Que ser el gerente De un hospital Y vas a ir haciendo Pues de lugar en lugar Operando Ayudando a operar Así que el motor Muy importante Jugabilidad Bastante importante Y la historia de misiones Bastante importante también Así que bajamos la jugabilidad Escenas sencillas Metimos Y ok Bueno, 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 bueno Ya se sacó una nueva consola Vamos a tope señores Muy buenas Ok Vamos a tope Le voy a contratar a alguien Lo sé Pero no tengo ni un puto dura Así que vamos a ello Me comentéis más O sea, la fluya Joder Hago logos banners Fondos de pantal Lo siento señor Cogollos gallego 100% Pero este video No es para spam No vuelvas a hacer spam Compañero, ¿vale? Muchas gracias Vale, ya logos cero Porque, bueno Un hospital pues nos habla Y todos los niveles Por si yo que sé Quieres editar un poquito Las salas Y hacer una Oye, pues podrías hacer Un hospital personalizado Los juegos de simulación Están claramente de moda Vámonos señores Y ahí saco un simulación Venga, dale calor Vamos, vamos, vamos Tenemos que sacarlo Tenemos que sacarlo Antes de que el genoma popular Se vaya Menos mal que estoy revisando Los comentarios de poco en poco Porque me cago en el sol, macho Os estáis pasando tres pueblos Vale, el sonido es todo importante Mundo abierto Pues Pues sí Mundo abierto Porque Si, eso Mira, podemos meter un minijuego En el que si, por ejemplo El El enfermo Se escapa Por algún casual Se escapa del hospital Pues podéis ir a por él Hola, soy Steve ¿Qué onda? El reporteiro del planeta GG GG Eh, GG Report Wellplay Nos ha llegado el rumor De que tu compañía Está desarrollando un juego Para público ¿Estarías dispuesto A concedernos una entrevista Respecto a él? O sea, dale entrevist Vamos a ello Así consigo suscriptores Y fanboys Y yo que sé seguidores Y fans Genial Puedo llegarme una entrevista La semana que viene Ok Y ya está Si me han hecho una entrevista Y nada Puedo hacer marketing Antes No he investigado marketing Creo, ¿no? Vamos señores Necesito dinero Me estoy dando sin un dinero O sea Dueño y director Comenta Pensamos que los jugadores Buscan más contenido maduro En los juegos Y vamos a resganos A dárselo Oh my god O sea ¿Cuándo he dicho yo eso? Ah, vale, vale, vale Bueno, pues si van a ser habituales Y me vas a dar más fanboys Pues sí O sea, sí que he dicho eso Qué hijo de puta que soy Venga, vamos Quitadme esos bugs, chicos Costes mensuales La madre que me parió Menos 50.000 Me cago en sos Expectación 15 ¿Hay expectación por el juego? Va, lo sacamos Vamos a ello Vamos a ello 27 y 31 Señores Vamos, vamos, vamos Subió diálogos Gráficos 2D V2 Venga, vamos a tope Hacemos el juego Diálogos mejorados Gráficos 3D Hostia, gráficos 3D Pero en mi consola Podemos ver Gráficos 3D Vale, justo cuando sale la vena Me da igual Yo voy a combatirla Vamos Hospital Centralita Es un juego Que tiene que Volar mucho Un 6 O sea, he visto Hay un 10, eh Se lo ha pensado ¿Un 7? ¿Un 4? Dime que me estás vacilando Tete Un 6 Vaya mierda de notas Tío Es que esto parece Las notas de Yo que sé El mismísimo rey Me cago en sos A ver, vale Pues, por ejemplo Tú, tú, tú Tú, tú Niño rata Genéame el reporte De juego 5,75 Vaya mierda de notas O sea, no, no, no Ha sido una mierda Vamos a investigar Yo que sé Marketing, por ejemplo No tengo pays ¿O qué? Joder Esto parece ya El League of Legends No tengo pays Jaja, chistaco Y torque, chistaco Vale Bueno, espérate A que nos cargue ahora Investigamos Marketing Vamos a ello Iniciamos conversación Claro, claro, claro Es que Hospital centralita Oye, pues es un simulación No me jodas Encima estaba Ah, bien, bien Los adultos ya no quieren Operar Vamos a ver Investigamos Nuevo tema No tengo pays Genial, muchas gracias Mi arma Vale ¿A qué más comentáis? Por comentarios Aitor Bloquea Alberto Y agente Pi No puedo bloquearles Porque son suscriptores Chicos O sea Son suscriptores fieles Así que por favor Chicos Os pediría Que dejarais de discutir Eh, pero ¿Qué cojones? ¿Y mi juego está roto? Si mi PC no está caliente Y nada ¿Cuánto está la temperatura? Joder Está una mierda Pues inscriptor mensaje A ver Ah, vale, vale Que está inscriptor Esto es una oferta muy especial Hace poco Nuestros agentes pidieron Prestar a ti Esta información Que te puede ser útil No sé Agente Flowfish O sea Ese es el que creó El Flowfish Ese es el que hace Spam por Skype Ese tío Es el que hace Spam por Skype No sé yo, eh No aceptes esas cosas Vale La rechazamos La rechazamos Aitor no hackea juegos Aitor tío Ya bueno Por este juego El Game of Steel Me he saltado un strike Ya lo sabéis Vale Escogemos temas señores Vamos a hacer Hombre es lobo Y la vamos a llamar ¿Cómo se llama La película esta de Ay ¿Cómo se llama? Yo que sé ¿Cómo se llama? Crepuscutetas Crepus Bueno, es para mayúscula No, vaya Para decir que estoy enfadado Crepuscutetas Crepuscutetas Crepus Crepuscut Guion tetas Ahí está Para todos los hombres Será Hombre es lobo Para todos los hombres Para todo el mundo Será una acción Una simulación Una estrategia Un rol Va a ser un rol Escogemos para la plataforma Yo que sé Un rol por ejemplo Para la Game of Steel Ahora os planteo un poquito Lo que tengo pensado Va a ser un juego En el que tú eres Un hombre lobo ¿Vale? Eres un hombre lobo En 2D Y entonces tú Como hombre lobo Pues tienes que relacionarte Con hombres lobos ¿Vale? Y tienes que Pues practicar el sexo O el sexo Y pues tú lo que vas a ir a hacer Es Tú te conectas por bluetooth Esta consola va a tener bluetooth Y te conectas a la consola De otro amigo tuyo Y pues O amiga Mejor dicho Y pues copuláis Y tenéis más hombres lobo Y luego con los hombres lobo Pues combatiréis Contra los vampiros Que ya creamos ese juego De vampiros ¿Os acordáis? Pues recibirá una actualización En la que eso Se configurará todo Bueno, motor Jugabilidad Bastante importante Para el que meterle bluetooth Historia de misiones Debería haberlo bajado un poquito Yo creo que sí A ver, a ver, a ver Hospital Centralita 205.000 No está mal Hay que decir que es una mierda 337.000 Hay que ganar Diálogos Un poquito sí Inteligencia artificial Bastante diseño de nivel Pues no tanto O sea No va a haber muchos niveles Va a ser más que nada El bluetooth Que os vais a pasar Entre vosotros Vamos, quiero subir un poquito En diseño de tecnología Chicos Así que vengamos Quítame ese género popular Simulación Que lleva 10 años ahí Diseño del mundo Pero habrá que subir de nivel A tu lobo, ¿no? Gráficos Pues tampoco va a ser mucho Sonido bastante importante Vamos a darle bastante importancia Al sonido Porque me habéis comentado antes Que es bastante importante Ole, 20, 20 Vamos 20, 20 Bueno, 22 Recursos CD, punto es Vamos a ver 25, 27 Joder, es que el género popular Es simulación ¿Cuándo quitas el género popular? Repondrán malas notas Pusiste mucho En las primeras barras Un poquito Lo puse demasiado Esperamos un poco A que se vaya el género popular O... Tuvá, pues saco Termina ¡Hala! A para tope No sube ninguno No pasa nada Alguien sube nivel No pasa nada Lanzamos el juego Vamos a ello Vamos a ello, señores Vamos a ello Vamos a el que topodemos ¡Oh! ¡Oh, sí! Justo donde saca la venta Vamos a ello Se pone normal Vamos a tope Llegan las primeras críticas De Crepúsculotetas Vaya mierda de juego No detiene mucho, tío O sea, le acabo de poner Bluetooth a una consola Totalmente sin inspiración Vale, a ver Era una copia de Crepúsculo Pero... Una pérdida de tiempo Oye, Crepúsculo Tuvo mucha fama No me jodas Genial, un reporte de juego Un 3 Un 3, chaval Un pinche 3 O sea... Un saludo, un saludo también a ti Micros, cariño Joder, que asco La mierda de juego Vamos a crear un juego Que va a ser la hostia Pero hay que crearlo Vale, vamos a... No, primero vamos a investigar Por el marketing, ¿vale? Investigamos Marketing ¿Dónde estás, cabrón? Está aquí, ¿no? Ah, no, no Ya tenía marking Joder, podía haber hecho Marking, marketing Coño y todo Nuevo juego Escogemos tema ¿Cuál no he hecho aún? Vale Pues no sé Ciudad Y vamos a llamarle Con X Shin Shin City Shin City ¿Quién no ha jugado al Shin City? Ciudad Simulación Simulación Sí, como si tú fueras el alcalde de una ciudad Los compadres de momento Lucius bien, ¿no? Hostia, hostia Tranquilo Sí, sí Vamos a jugar a Lucius No os preocupéis Vale, va a ser la Gamelink Que es la que más se vende Elegimos motor 1, 2, 3, responde otra vez Siguiente va a ser Para todos los públicos Gráfico 2, 2, 2 Vamos a tope, señores Vamos a tope Quiero que... ¡Oh! Class of Clans Hostia, no sabes No estaría mal, ¿eh? Vamos a ir, vamos a ir Podemos, podemos Motor, muy importante Jugabilidad, muy importante Y suena de misiones Pues una mierda Porque no tienes que hacer casi misiones Motor un poquito más bajo A ver, Pastor me comenta Sigue investigando hasta la mascota virtual Para Gamelink Puede darte incluso 5 millones Hostia Vale, vale Vamos a ir Pero necesito tener dinero O sea, no tengo ni un duro Vamos, que Puscutetas Vende algo, coño A la mierda de ventas Que me traes Vale, diálogos Cero Artificial Muy importante Diseño de nivel Bastante Ok, vamos a tope SimCity, tío El SimCity tuvo una fama increíble Coño, este SimCity Tiene que ser la hostia El diseño del mundo Cero Gráficos Bastante importante Sonido Un poquito menos importante Que gráficos Ok Vamos chicos, por favor Vamos Quítame esos bugs Cojones Eh, 40.000 euros Chaval Ya estamos En los números rojos La madre que me parió Vamos, vamos, vamos Terminamos Crepuscutetas 99.000 Joder, 99.000 euros Es una pasta Hay que decirlo O sea Tenemos menos 8.000 euros Debemos dinero al banco No pasa nada Motor subimos Muy buena Mick Brass Se acaba de subir El nivel ¿Qué pasa entonces? Debido al aumento De experiencia Los accidentes Pelados Se ha ganado Un aumento ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hijo de la Yo no quiero darle más O sea No me jodas Ay, marketing Se me ha olvidado hacer Siempre se me olvida Hacer el marketing No pasa nada Vale, vale, vale SimCity Con 100 euros Hostia Eso es imposible Eso es imposible Todo el mundo Con 100 euros Vamos He visto un 10 He visto un 10 Lo he visto Lo he visto Vámonos Vámonos El mejor sugerente He visto otro 10 Lo he visto Vámonos He visto otro 10 Lo he visto Me cago en vuestro padre Lo he visto He visto otro 10 Vámonos Vámonos Casi perfecto Game Hero Anda y que te perten El orto entero Buscar Game Hero Y si asiste a esa empresa Le reporto Y voy a verles Hasta la empresa Le meto un meco al gerente Hostia 10, 10 10, 10 9, 10 Señores O sea Un aplauso Por favor Esto se me hace un aplauso Yo creo Esto se me hace un aplauso Muy bueno Señores Venga coño Esto tiene que vender La hostia Ahí va la hostia Vamos hombre El sincite Por dios Más tres chicles Míralo 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 1 con 2 millones El primer mes What the fuck Oh my god 1 con 7 millones En dos semanas Oh my god Oh my god 2 con 4 millones Vámonos Vamos Contracemos a otro tío Tenemos más presupuesto 200 mil Por ejemplo Ahí Y este Que nos haga un vídeo Demostrativo Dios chaval La del partner Ya te digo La del partner Chavales La del partner Vale Este coronapasta Yo que sé Necesito un diseño Bastante O sea Ustia 311 La madre lo parió Ole Este tío Me da igual Que copertenta De hecho a mi Eh chino Tres millones Chaval Me he hecho la del partner Como si fuera un Willyrex Y una lesbi Y un yo que se quien Chaval Dios 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 Sí Vámonos Vámonos Que bien Habrá encontrado un contrato laboral Venga Trabajad un poco Perricas Que nada estoy trabajando Vagos de mierda 3 con 5 millones Chaval O sea La del partner Chaval O sea Uy 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 Ahora Ahora Robacho Hacer 4 10 Vamos a tope Venga A ver Tú por ejemplo Vacaciones para ti Vacaciones de verano Para ti Y tú Entrénate Anda Entrena La vida Se acaba No te repitas Tío Que te repiten mucho La madre Me he parido 4 con 1 millones Y sigue subiendo Tete Oh Haga Hacke Haga Hackeando a mi ciudad Con el guato Que Nintendo SL SL Oh yeah Oh yeah Oh yeah Tiro 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 Otra vez Que no quiero Ningún hack Cojones What the fuck 4 con 5 millones Del euros Chaval Tú sabes lo que hago yo Con 4 con 5 millones Mira O sea Me voy a la tumba De la duquesa de Alba Me echo un pedo Y pago una multa Bueno cuando llegue el Mickey Brass este los cojones Pues podemos Os ha dado Os ha dado Me he emocionado yo también Me he emocionado mucho Me he emocionado mucho Si investigamos por ejemplo Yo que se Podemos hacer un nuevo motor Multijugador Metemos el multijugador Y el 3D Venga va a investigar Mete el 3D En el nuevo motor Y tu pues bueno Cuando dejes de entrenar Macho que te he dicho Que entrenarás un poquico Que te pasas ahí todo el año Si es que investigo yo Más rápido que tu Vamos 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 a poner Nueva consola Juegos con nuevos temas O sea Necesitamos un nuevo El de hackers El de hackers Es un nuevo tema Y encima lo podemos Hacer multijugador O sea ¿Estáis pensando Lo mismo que yo? Bueno primero Meter algo más Estoy perdiendo mucha pasta Estoy perdiendo mucha pasta Pero hay que dejar ya De hacer el tontetor Vale a ver Hay que aprovechar Investigar Gráficos 2V3 No tengo PIs Yo que se Juegos medianos Juegos casual Mejor experiencia de usuarios Yo que se Miedo Miedo Yo lo veo Yo lo veo Five Nights Five Five Joder Five Nights At Freddy's Five Nights At Freddy's En 3D Yo lo veo Yo lo veo O sea Al E3 Bueno al E3 Es el E3 No lo veo Vale o sea Vamos a crear El juegazo Señores El Five Nights At Freddy's En 3D Y vamos a poner aquí La del partner La del partner En 3D En 3D En 3D En 3D Yo lo veo O sea Five Nights At Freddy's 3D Y Multiplayer O sea Ese juego Señores O sea Tiene que dar Un cague Un miedo O sea Flipante Eh ¿Qué? ¿Qué he pasado? A finalizar La llamada De Big Class ¿Qué coño? Mamá no me tires Del cable Lo del partner 3D Vale vale Lo tenemos Lo tenemos Estamos pidiendo mucho dinero Hemos perdido casi un millón De euros En un segundo Hackers No hackers no Era miedos Miedo 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 Y ponemos Five Nights At Freddy's No bueno Así no At Freddy's 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 3D Vale Miedo ¿Es una aventura O una acción? ¿Es una simulación? Aventura Es una aventura Escogemos plataforma La Gamelink no Obviamente Claro es que 3D ¿Qué consola tiene ahora mismo? 3D Estamos tontos Es una mierda O sea Bueno pues Convertimos esta en 3D Yo que sé Venga la Convertimos esta en 3D Porque yo lo digo Señoras La de parada en 3D Siguiente Gráficos 2 Ay Gráficos 3D He dicho Gráficos 3D Gráficos 3D Vamos Vámonos chavales Historia de misiones Pues una mierda Multijugador Si para que puedan pasar miedo Para que uno pueda ser el El troll y que se meta ahí Y le diga What the fuck bitches Yo lo veo Jugabilidad Bastante buena Motor Bastante importante Jugabilidad Lo bajamos un poquito Para que sea equilibrado Vamos a tope Si 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 Acabamos este jueguete Y vamos a El Al Como era Al El Lucius Coño Vamos a salir del nombre Vale Diálogos No hay diálogos Diseño de nivel Inteligencia artificial Entonces baja Bastante baja Pero tampoco mucho O sea Ok Vamos 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 Que somos 3 ahora Chicos vamos Mierda de PCs que tenéis O sea actualizados Coño Que me he comprado ya hasta un PC Comprad un PC componentes Diseño del mundo Bastante importante Gráficos bastante Sonido Bastante importante el sonido También Para que no nos deje tontos No Van a sacar a Playstation 1 ¿Por qué? A ver ¿De qué va Lucius? Ya lo veréis Ya lo veréis Pon esto de fondo No 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 se puede Lo siento Ok 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 Vamos 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 Tenemos récord Tenemos récord en los dos ¿Qué coño es esto? La gran convención de videojuegos Hostia una convención de videojuegos Vamos a lo grande No he puesto grande Con dos cojones Que es uno con cinco millones O sea Bueno eso me puede tener una de ventas Increíble O sea vamos a hacer marketing chavales Campaña pequeña No campaña extensa O sea me acabo de jugar No puedo No tengo tanta pasta Campaña de promoción pequeña No pasa nada Vamos 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 señores Vamos Marketing Nos hacemos otra Revistas y demos Vale Que no puedo ponerla No puedo ponerla chicos Vale Terminar Vale 53-39 O sea récord en los dos Vale Subido nivel Yo no cobro más No yo no cobro dinero Vale 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 Podemos o sea Por favor Me he gastado cuatro millones casi en este juego O sea Ok Vamos vamos Familia Chu Vamos Vamos Que no ventas Quiero quiero que la gente venga Vamos 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 Ole Ole 17 No 174.525 personas Wow Bueno pasa que estamos en tracción mejores Pero joder chaval Venga las primeras críticas señores Un 10 No me jodas Un 3 En serio Si los juegos de miedo venden Joder 5 Bueno No se O sea Me había motivado tío 4 Con 75 Jope Jope Tío O sea No es justo Macho Vamos a coger un hackers Hacemos un hackers Y se acabo Vale chicos Y empezamos Lúdios Aitor por favor Dime tu nick de steam Please Mi nick de steam Es Lo tenéis en la En el canal En la Más información del canal Vale Pero creo que es Aitor Chuchusu con 3 chus No estoy seguro Hostia Podéis investigar secuelas Señores Secuelas Ok Vale Un juego que se llame Gascam Simulator LOL Disfruta el directo Muchas gracias Raptor Cariño Vale Ok Jope O sea He invertido 4 millones Casi en este juego Señores O sea Mucha pasta O sea Muchísima pasta Podríamos por ejemplo Crear una secuela Del mayor juego Que he hecho Que ha sido SimCity Seleccionamos Y llamémosle SimCity SimCity La venganza De Billy Rex Billy Rex No Billy Rex Pensé que no me van a ganar aquí Fanboys de Willy La venganza de Billy Rex Y la sacamos Para la Gamelink Que tiene bastantes ventas Y simulaciones De las mejores Elegimos el motor La del partner En 3D Siguiente Pues esto si Costa más dinero Es porque es mejor Vale Me da igual Vamos a hacer Una campaña de marketing Así un poquito baratita Pues tengo muy poco Eh Jugabilidad al máximo Motor un poquito menos Historia Nada Ok Marketing Por ejemplo Vamos a hacer Yo sé Una revista Si demos Seleccionamos Vamos 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 La expectación está subiendo Vamos 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 La gente lo quiere Me da igual El Findex es una mierda Vale Inteligencia artificial Muy importante El diseño nivel bastante Así que ok Vamos 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 Yo creo que el banco Me puede dar un crédito Si hace falta O sea Hacemos marketing Gordo Es que me quedo Sin revistas Y demos Y no hago más No hago más Vale Diseño el mundo Nada Sonido bastante importante Ok 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 Que ello sea Sin City La venganza De Billy Rex Puede volver El consejo que fue Que la podíamos demandar Para defender copyright Nada da igual Advertirle simplemente No quiero No voy a ser como los hijos De puta De Gendesticon No soy tan malo Vamos Tengo 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 dinero En negro O sea en negro En rojo Terminamos Vamos pavo Doble récord Podemos acabar De jugar a Gendesticon Con un logro De 10-10 Vamos Vamos por Dios 10-10-10 Por favor 10-10-10 Lo estoy viendo Un 10 No me jodas En serio Un 10 Un 10 Un 10 Por favor Dios mío Otro 10 Otro 10 Hijos de puta Los de Game Hero Hijos de puta Los de Game Hero Hijos de puta Los de Star Games Informer Games Os amo ¿Cuántas ventas Ahora la primera semana Señores? Ok Ok Ah mira Conseguí 295 fans Buena mierda Antes me habías vendido Más cabrón Ya pero no sé Yo quiero más dinero Ese juego que va pues De hacer videojuegos Bueno De hacer juguetes Bueno Vamos a guardar aquí Yo creo que hasta aquí Ha llegado el de GameDevT.com Vamos a jugar un ratito A Lucius A Lucius Ahí está por favor Dime tu nick de Steam Ya os lo he comentado Mi nick de Steam es Daí tú chuchuchu Con trechos Bueno os voy a aceptar A todos los que me habéis enviado La 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 Tun tutu tun Tutu tun La 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 Tun tutu tun Tutu tun Mira mira Cuántos juegos señores 105 juegos Me habéis dicho Que el chivalre está gratis Mmm Si me lo hubiese enterado Antes lo hubiese instalado Y jugábamos hoy Pero bueno No pasa nada Vale Le damos a la X Y vamos a por Lucius Señores Lucius es un juego Que es la prima vez que juego Uy va Se me hace en grande Claro esto Vamos a tener que minimizar A ver Clic derecho aquí Un segundo Ahora os pongo agregar Captura de juego Aceptar Y ponemos Lucius Lucius Estirar la imagen a la pantalla Aceptar What the fuck Vale vale Ah claro Calla 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 Ya sé que no me veis Ya sé que no me veis Señores Orden Abajo Clic derecho Orden Abajo Sé que no se me ve la cara No os preocupéis Ahora lo estoy poniendo Chicos Ahora Orden Abajo Hostia Oye 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 Este juego Cojones Estoy en un hospital Que coño Es la primera vez que he jugado Al juego de Lucius Ay dios mio Que se corta Ahí el jopoda Ay dios mio O sea Esto se corta A mano Que cojones Es esto tío O sea Me estoy acojonando Que cojones Es esto tío Está pariendo A un niño Está pariendo A un niño Y hay una sombra Es Batman Ha venido a salvarle Batman Batman Hostia O sea Había gráficos Más tochos Espero que no sea Todo el rato Así con cinemáticas Dante Manos Hay un cuervo Que bonito Hay el cuervo Como huele Como huele el cuervo El cuervo Que guapo Hostia El principio Mola Señores Está guapísimo Tu este juego La primera vez que lo juego No os voy a mentir Lo descargué Ayer en la noche Y ayer Dejé el PC encendido Para descargar Sonido Está bastante bien Pues mi profile Pues ponemos aquí De Aitor Chu 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 Ah Si puedo Pues Aitor Chu Con un solo Chu Creamos Vale Opción Vamos a ponerlo Gráficos En esto Tiene que ser así Porque es mi PC Ultra high Full screen V-Sync Vale Esto que es Ah para meterle más Ah pues le voy a meter un poquito más así Porque Si mal lo veo bien Si si mal mente Vale lenguaje inglés Dime que hay español Si hay español Dale calor Vale pues Apply Los controles no los voy a editar Vale Por el simple hecho de que me da igual Ya aprenderé a usar estos controles Vale vamos a ello Luces funciona A ver que me habéis comentado primero Vamos a ver un poquito el directo A ver Hay luces Batman A ver señores A ver de que va este juego Es la primera vez que lo juego No os estoy mintiendo señores Nuevo O sea somos un niño repeinado No al parecer Un niño repeinado Creo que al que le va a salvar Batman No se Por lo que he entendido de momento Es un niño repeinado Al que le va a salvar Batman De un tío que se le está cortando En la mano sangre No se A mi de pequeño No me vino a rescatar Batman Me vino a rescatar Superman Yo soy fanboy de Superman Cone y ya este Cumple con la tarea que te encomiendan Y serás recompensado A ver Pero yo entonces juego con el niño repeinado O sea Al parecer niño repeinado Debe ser Lucius Vale Pero Lucius en latín Yo no se mucho latín Pero Lucius en latín Creo que No se que es Chris me añadió la lista Amigos Vale luego te acepto compañero Creo que no te puedo aceptar Desde aquí No 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 se puede aceptar Desde aquí Bueno pues luego te acepto Vale compañero A ver Vale se puede omitir la escena Pero quiero saber de que va este juego Vale A ver Entonces Estamos como Ah vale Esto es una orgía Esto es una orgía Creo ¿no? Si están haciendo una orgía Y están cantando algo Ah no 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 Es un cumpleaños Ah happy verde Y vale 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 Claro están cantando Que orquíes un chico excelente Entra por la puerta Y la gente no se pispa Que acabo de entrar por la puerta Eh Joder Que geto tiene chaval Tiene cara retrasado el niño Eh o sea Por esto Se sigue viendo en un OBS No si si sigue viendo Vale 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 Eh 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 Péate 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 Eh 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 Pimpa X X Y Lucio Vale Eh Ah vale Vale continuamos Continuamos Renato al juego Gracias Joder que cara retrasado tiene Y ahora voy a jugar con tu regalo Dime que más compro la play 4 Hijo de puta Si no te voy a coger la cuenta bancaria Y te vas a caer sin dinero Hombre bastaría más De las 10 de la mañana ¿no? Joder macho Que cumples Dos añitos Yo hasta me la follo Esta me la tiro Es que tiene cara a vinagre tío Se tiene arrugas ahí Es que asco No 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 Joder que pechos más textualizados Parecen los pechos Hostia que asusta el niño Es que tiene cara ¿Qué coño? Creo que le ha bajado la regla La mujer y huele aquí a sangre A ver ¿De qué va este juego? No es poco peito Creo que no da miedo Creo que no da miedo O sea simplemente Te voy a violar niña Ven aquí Hostia ¿Ese tío? ¿Quién es ese tío? La tía como que está parada ¿no? ¿Quién es ese tío? Tiene ojos rojos ¿Te has estado fumando un porro? ¿Hijo de puta? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿A quién apunta? Acero la puerta Ah es un mago ¿A qué te meto la polla? Usa la espaciadora para iniciar la misión de aprendizaje ¿Vale? Misión de aprendizaje Ay que feo que soy Que hijo de puta Misión de aprendizaje Vale Esta habilidad que tienes seleccionada Ah vale Tengo cuatro habilidades ¿No? Al parecer Este es el Oh mira Parece que me he fumado ahora un porro Porrito Este indicador Este muestra tu nivel de habilidad actual Ah o sea Tengo poderes Hostia Que guay Ah vale Mi poder se gasta Y lo recupero Ay que bien Que bien Pues que feo Joder que feo soy chaval O sea WS W Ah vale Con esto me muevo Ah tengo que recoger el candado de la mesa Botón izquierdo ¿no? O sea Recogemos el candado El botón derecho del ratón Ay no 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 Que no quiero Que no quiero cerrarla No que me la quiero follar Ah que te muene más frío No tío Yo me la quería follar Joder mía Que cara es Vinagre tiene Hijo de puta Se acaba de cargar a la asistenta A la sirvienta Mira la que chocheta Tiene que tener esa mujer Tío Estás en directo Coño Eso es como el ventilador De mi PC Ay que te encerré wey Eso te pasa por intentar Costarme a las 10 Que soy un niño muy vengativo Que fea es chaval O sea Y los gráficos están en ultra high Que conste en acta Ya no me la follo Si pesa más que un pollo Me la follo O sea Para ser una mujer Se ha morido Se ha morido Y yo puedo dormir Con la conciencia tranquila Hostia pues yo no podría O sea Un niño tan feo Tiene en la pared Ositos Bueno yo también Tengo ositos en la pared No sé si os fijáis a veces Pero en mi pared Hay ositos Vale Ahí va un cuervo Que bonito Nada dale eco Me dijo Me dijo puta Lo vas a congelar también Cabrón El niño repeinado Mal peinado Tío Te ha fumado un porro Cabrón Cucu Cucu Joder Vaya reloj más psicópata Y eso no lo podría En mi habitación Hostia que jeto más feo Chaval Digo Hasta la han dado Pero bien en la boca Eh nenes Ah es la sirvienta Se ha morido Se ha morido Se ha morido Si Vale Congelada Congelada chicos Vale Si si O sea Tiene la mano más amorfa Que Tony Hawk Cuando se cayó en el loop Todo empezó la madrugada Todo empezó la madrugada El 6 de junio Vale bueno Lo estoy escuchando Eh chicos Si Vale Así fue como yo Entré en la escena ¿Quién soy yo? Todavía recuerdo Mis primeros pasos En aquel lugar Se ha muerto Más de una persona Joder Que hijo de puta El niño Una oscura casa Cuyas intrigas Parecía en repugiarse En los rincones Más sombríos De sus enormes estancias Que hijo de puta El niño chaval En retrospectiva Confieso Ah Es San Antonio Banderas Estaban ahí Whitney Houston Fabius Ese va a mi clase Fabián Joder porque es feo Que hijo de puta Me estás sacando fotos Mientras duermo Yo creo que en ese rollo Hay una mujer muerta Yo creo que hay una mujer Muerta ahí De vez en cuando Le mete mano Y se la Juega con ella Al Tetris Que guay Está bastante bien El juego Joder tío Ahora que te has fumado Un porro Es que me estoy quemando Niño despriétate Hijo de puta Vale es una dicimática Niño que te quemas Repelente Joder Vaya gráficos De mierda La madre que lo parió Hijo de puta Y este quien es A que te mete un mecos Chaval A que te mete un mecos Es como una casa Puedes confiar en mi ¿Sabes quién soy? ¿Verdad? Pues no sé Pero te vas a quemar Te vas a quemar Hijo de puta Pues no sé Que quieres de mi Hijo de puta Ah que tengo poderes Tengo poderes Que bien Tengo poderes Vale ¿Qué pasa? Si es lo que tú digas Chaval Anda Come el pito Uy Me meto Me meto ¿Qué quieres que mire la mesa? Si no hay nada Pulsa E Ah vale Pulsa E O sea Es algo de esto ¿No? Coge el diario Ah que de ahí viene Lucius de Lucifer Pesiones La linterna también es para ti El mal camina ¿Quién coño es este pavo Chaval? O sea Encima tiene un geto Chaval Que dios ¡Eh! Que soy nazi ¡Soy nazi! A ver ¿Esto ves? Mira 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 Tete No quiero coger mis juguetes ¿Vale? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer Déjame salir Anda ¿Está cerrado con llave? ¿Cómo salgo? Hijo de puta No tengo llaves Vale Ya los he cogido Ahora dame una llave Tío Déjame salir Coño Que no me caes bien Yo no te caigo bien Déjame en paz ¿Me puedes dejar salir? Por favor Te lo pido por favor A ver ¿Dónde coño puede haber una maldita llave? Tío ¡Eh! ¡Te apagué la luz wey! Vale Vamos a abrir la puerta ya ¡Que está cerrada! A ver Para colocar las pilas Ah vale Tengo que pulsar el botón primero A ver Pulsa el botón derecho No, no, no me cambia de objeto chicos Botón derecho No, no, no ¿Por qué no cambias wey? A la E Amigo Amigo Vale, vale La linterna Y ahora por ejemplo Pues con la E La enchufamos Las Las pilas Las pilas Las pilas Las pilas Las pilas ¡Coño! Joder A ver Dios Me cago en sos Vale, ya está Ya tenemos la linterna cargada Cabrón ¿Me puedes dejar ya salir de aquí? A ver Te escucho Dime A ver ¿Qué tengo que hacer? Yo no he hecho nada El candado Yo no lo he puesto Nadie lo sabe Pues les quemo en la cara Si me viene alguien aquí a pegar Vale, vale, vale Venga, ábreme la puerta Que me quieres ir de aquí Que no me caes bien, macho Te ha cerrado con llave Ábreme la puerta Chico Que me abras la puerta Cojones Me estás tocando los huevos Me voy a cagar en tu padre Ábreme la puerta Tío, no me caes bien, macho Me, me, me Me está dando ¿Qué coño está pasando? No, yo no me he fumado ningún porro ¿Qué está pasando, tío? Este juego es muy raro Yo me estreso con estos juegos ¿Yo ahora me tengo que volver a despertar? Ah, vale, vale Ah, se corre con el mayús izquierdo Vale, abre la puerta Gracias, ya está abierto Vale, a ver Ahora igual está el neonazi por aquí Neonazi, ¿dónde estás, cabrón? Está aquí, fijo Está aquí de fijo Neonazi Neonazi ¿Dónde estás, cabrón? Ala, ala Ala, aquí ropita Que bien, gata ropa ¿Me puedo cambiar? Que esta ropa no me mola Es muy fea para mí Bueno, no me quiero cambiar Eh, eh Aquí hay alguien Aquí hay Alguien está follando Vale, vamos a continuar ¿Están cerradas todas las puertas? ¿O que me estás vacilando? ¿Está follando todo el mundo? No me jodas, tío Pues sí, está follando todo el mundo Vale, corre la M y se abre el mapa Amigo Mira dónde tengo que ir Vale O sea, tengo que ir por aquí entonces, ¿no? No, por aquí no tengo que ir Vale, por esto es una esquina Es que no la veo bien No sé por qué No, no, no Pues que tengo que ir Vale A ver, por aquí O sea, continuar todo recto Y bajar O sea, continuar todo recto Y bajar ¡Coño! Continuar ¡Coño! Yo le voy a ir tocando los huevos Continuar todo recto y bajar O sea, por aquí se debería poder bajar ¡Oh, damn! ¡Qué pro que soy! Vale, 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 vale Esto está bien Cuidado, que ponía cuidado con algo No sé qué Este no es el congelador, ¿no? No, en este no estaba Vale, pues yo creo que tengo que pasar por esta Vale Vale, pues ¡Ahí el piano! ¡Puedo tocar el piano! ¡Dime que puedo tocar el piano! Voy a hacer una... ¿No puedo tocar el piano? ¿Por qué? Ah, vale, no tengo llave inglesa Bueno, no pasa nada No pasa nada Vale Y creo que está por aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Dime que puedo coger una botella de alcohol Dime que puedo, dime que puedo Me soy el mismo diablo Déjame coger una botella de alcohol Tengo una tiraja Vestida de azul Buena mierda de tiraja Vale A ver Pues yo que sé Por ejemplo Creo que es por este lado, ¿no? Esto parece... ¡Ah, sí! Esto es la cocina Esto es la cocina nomás Sí, sí, sí Coge el candado Coge el candado Coge el candado A ver la puerta ¡A ver la puerta, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mari Coge el candado Debería guardar el lante de alguien Tal vez me sea ulti más adelante Vale Vale, vale, vale Pues entonces tenemos que... ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡What the fuck! ¡No, no, 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 no! ¡What the fuck! ¡Ay, qué coño! ¡Ay! ¡Ay, que me estoy ocupando! Yo soy un tío que se acojona la mínima ¡Coño, ya lo sabéis! Esto que es una discoteca ¡Es una discoteca! Ah, no, no era poli Allá venían los pitufos A joder el pipe ¡Eh, Tete! ¿Qué pasa, nano? Estoy aquí... Preparado para... ¡Usted, hace 50 y tantos años! Allá en la cama ¡Hostia, hace 50 y tantos años, hombre! Ahora entiendo yo que no se le haya tirado el lucio Es que... La asistente hay que pillar siempre a una tía buena ¡Eh! ¡A las 4! ¡Mi madre me dijo hasta las 10! ¡No, señor! Me esperan en la cocina ¡Oh, me esperan en la cocina! ¡Wow! ¡El naritochas! ¡Este va a un hermano naritochas! ¿Qué? ¿Cómo ha podido ocurrir algo así, detective? ¡Todavía no me lo creo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi marido se tiró dos veces a las 10! ¡Esta! ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué te ha... ¿Qué comentáis por los comentarios del... ...del directo, cariños? Eh, ¿quién sigue viéndolo? Yo, 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 yo estoy aquí Yo estoy aquí nomás Yo estoy aquí, no sé, no A ver, ahora Renatamos el juego, vamos a ello No puedo decirles mucho Pero les recomiendo que se calmen Intenten hacer vida normal Está bien Se hará lo que se pueda ¿Vale? Vale Vale, vamos a jugar un poquito más al Lucio Es que me está molando Me está molando El 12 de julio de 1972 Fumar mata ¡Oh, pobrecito de marihuana Todo el fin de semana, todo el fin de semana! Lucio, y yo Te acabas de cargar a una mujer ¿Has dormido bien, no, hijo de puta? ¡Ay, míralo aquí, hijo de puta! ¿Estás viviendo sin mí? ¡Eh! ¡Estás hecho un chupito! Este se tiene que, yo que sé Meter una botella por el culo Y que le echa alcohol Gracias por venir, Jim No quiero que esto afecte a la campaña Ah, vale, creo que ¿Con los medios? Ah, o sea, el padre de Lucio Es el gerente de una página porno O sea, más famosa que RedTube Y que Xvideos Ah, vale, vale, vale Haz lo que tengas que hacer Para que no metan sus narices en mis asuntos Ah, o sea, la asistenta De 50 tacos Subía porno hardcore a internet Y lo subía grabándolo con el señor El padre de Lucio Vale, vale, Lucio Pues qué pasa, colega Vamos a ello ¿Qué quieres ahora? Gene Gene, el amigo de mi padre Ayuda a mi padre con cosas del trabajo Oh, Dios, que no me deje nunca Que no deje nunca de fumar Ah, vale, la había entendido Que no me deje fumar Me da dolor de cabeza Pues tiene los ojos como si hubiese fumado Ay, tengo un balón Tengo un balón Ay, que tengo un balón Ay, que tengo un balón Papa Ay, Papa Ay, Papa Bueno, bueno, bueno ¿Puedo coger al Teddy? Oh, yo que es un coche Hay un coche ahí Ay, tengo un coche Tengo un coche ¿Visto qué es? Nuevo objeto de inventario Pues no sé qué es esto Pero me da igual Yo soy Batman Batman, Batman Tengo una botella vestida de azul Con su camisón Y su mar y... Vale, vamos a entrar por aquí Vamos a entrar un poquito La casa está... Ahí están follando Vale Vamos a ir por aquí Cerrado A ver ¿Tú de qué vas, hijo de puta? A que te mete un mecos Vas a llamar a mi padre Tu madre Uy, va al baño Uy Uy, aquí voy a andar yo metiendo Ay, ay, ay Que me hace daño Ay, que me hace daño La cruz de Cristo La madre lo parió Qué guapo Ay, ay, ay Sal de aquí, sal de aquí No Sal de aquí Sal de aquí Que eso de Cristo te hace daño Uy, 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 uy Aquí alguien ha estado follando Aquí alguien ha estado... Uy, ¿y este tío? ¿Cómo que estás ocupada? A que te mete un mecos Pues te quito esto Te jodes Te quito el destornillador Hijo de puta Madre que te den por culo Ala, que guay Aquí han estado... Aquí no me han estado follando Esta casa da un poco de... De yuyu, chaval O sea, puedo... Puedo coger un vaso Tengo un vaso de agua ¡Se rompió! Yo no fui Joder, macho Pero esta casa es enorme La familia es rica de cojones Me cago en el sol Me he echado ¡Hala! ¿Quién es esta? Qué tetas Qué tetas Anda bien, no te toca bailar Ven aquí Que te voy a dar un salseo Chato Que la recoja tu padre Anda, salga aquí Que te mete un me... Uy Pero con este tío He estado ya Ah, vale, vale Con la Q Vale, Gene Gene, Gene Mari Gene Cerrar Gene Vale Pues vamos a ello La, 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 la Vale Por aquí tampoco Pues por este será, ¿no? Sí, vale O sea, tenemos que ir a por el borracho este, ¿no? Igual puedo ya arreglar el piano No se puede, jope Bueno, a ver, borracho Te voy a pedir la tinaja por el culo A ver qué pasa ahora A ver qué pasa ¡Ay, alcohólico! ¡Ay, alcohólico! Anda, hay que te coman el pito O sea, no me tiene que ver el cabrón Vale, vale, vale Con la Q A ver qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer? El horno tiene un sistema de Previene las fugas de gas Si tuviera la herramienta adecuada Podría manipularlo ¡Cómeme el pito, anda! Te voy a vender con la botella de champán ¡Que le doy con la botella de champán! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que tengo la botella de champán! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira que tengo! ¡Uy! ¿Qué coño? ¡Ah, vale! Es eso Que me hace daño el hijo de puta ¡Hata la mierda! ¡Hata la mierda tú! ¡Hace daño a tu padre! Vale Vale, abrimos Vale ¿Y esto cómo se edita? No sé A ver Ah, vale, es por aquí Ah, vale, vale Amigo, amigo mío Sí, tete Las he visto Te las voy a meter por el culo, chaval O sea Te vas a cagar, chaval Cuando te la meta O sea Te va a reventar esto en la boca, tete Sí, sí, anda ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Qué coño tengo que editar? Si es que no lo sé ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¿Qué hay que hacer aquí? A ver, aquí no hay nada O sea Vale, tengo que seguir al pavo, creo Hola Hola, tete Que me comas el pito, pesada Dios, qué cansina Te lo juro O sea, te metí a un megos O sea, por sacar la mano Ah, que estaba fumando un... Ah, no, no, tenía las cerillas ¿Sólo por eso? ¿En serio? ¿En serio me estás vacilando? Este juego tiene menos sentido Que yo cagando, tío Vamos a ello, coño Vamos que sí le voy a reventar a la boca O sea Me ha hecho repetir la escena dos veces Vamos que sí te va a meter Anda, venga Vete a tocar los huevos a tu madre Anda, hija puta Que me da igual Que me la he cargado yo, coño Que me deje Que me deje Cojones ¿Esto qué es? Aquí ya he estado, tío Este es el borracho de antes Voy a pillarle el destornillador ¡Cómeme el pito! ¿Te quieres callar ya? Que te meto un megos ¡Gilipollas! Oye Esta tía me está siguiendo todo el rato En serio ¡Que no me toques los huevos! A ver si te voy a reventar la boca Voy a reventar la boca a este pavo al de abajo Me estoy consiguiendo mucho enemigo en esta casa O sea Está en mi casa, tato O sea, tato Dete Es que viene a mi casa Es para ver que le meto un megos A ver, coño La puta esta Me están tocando ya los huevos a este juego Venga, casi que ya he visto la cinemática No me toques los cojones Venga, coño Omite la cinemática Omite la cinemática Hola Venga, si dime cuánto he crecido ¿Sabéis cuánto me ha crecido el revo? ¿Lo quieres ver? ¿O quieres que te la meta? Vale A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale, vale Lo pillamos Lo pillamos Vale, vale, vale Vamos a ir Q Con la Q Con la Q Gene El horno tiene un sistema Que rellene Si puede ir a la herramienta Vale, o sea Tengo que editar eso, ¿no? Muy bien, muy bien Mueve el culo Anda, gilipollas Vale O sea, si hay que abrir esto El horno es esto, ¿no? Claro, es que esto es para pan O sea, es que esa es la cosa O sea, no sé A ver O sea, igual es esto Claro, es que esto no es un horno Esto es un Horno de gas con seguridad visible Tengo que editarlo Pero, ¿cómo lo edito? No, tío No las he visto Cojones Qué pesado Te va a meter al final Un mecos, eh Te lo juro O sea Mira cómo abro esto Amigo Venga, coño Mueve el culo Vete a por la cerilla Gilipollas Venga Fuera, fuera Vamos a cerrar la puerta Cerramos la puerta Muy bien Cierra la puerta Mientras tú estés fuera Y ahora edito esto, creo, ¿no? A ver Es que esto no es Esto no es Coño Vale, vamos a para afuera ¿Dónde está el hijo de puta este? Se ha pillado Se ha pillado el cabrón Ah, no, no Se ha pillado para las cerillas Anda, mamá ¿Qué tal estás? Hijo de puta Vale, ¿ahora cómo, coño? Sí, sí Estoy jugando, tío Tendría que me dar la cara Como una casa, chaval A ver, con la Q Ah, amigo Con el 2 Y esto cambio Ay, qué guay O sea, con el 2 cambio De táctica, ¿no? Aparece Eh, eh Ah, vale, vale Con el 1 se hace esto Y con el 2, pues Supongo que será Yo que sé Hacer algo Es que eso tiene seguridad Es que no puedo hacer nada A ver, alguno de estos Tiene que tener Yo que sé Esto Que la tengo yo Cojones Pesa de mierda Oye, tío Eh, me ha cerrado la puerta El cabrón Hijo de puta Ay, mira Ya está Ya está ¿Por qué no puedo hacer eso? Si tengo la herramienta Con la E No, no, no No, 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 no No las he visto No las he visto Déjame en paz, tío Que te dé bien por culo Vete por ahí ¡Pesa de mierda! Se lo estoy editando En medio de la cara, chaval ¡Saldai, saldai, saldai, saldai! Con la Q Gen, a ver qué me dice Lo no está manipulando El gen, no tiene idea Ahora se nos queda a esperar Bueno, vamos Venga, 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 venga Creo que ahora tengo que dejar las cerillas, ¿no? Creo que si no se, no se, no se, no se Vale Vale, no puedo dejar las putas cerillas Podrían verme, dice el gilipollas ¡Tocarte los huevos! ¡Eso es lo que hago, coño! ¡No me toques los cojones! Puto pesado contando preguntar, macho Parece mi madre ¿Y tú lo que haces, tío? ¿Y tú lo que haces? Ah, o sea, tengo, vale, vale Tenemos que hacer Con esto Muy bien Así, ¿no? Así, 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 coño Ya está hecho Igual tengo que editar este, no sé No creo, vamos Vale No, 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 no O sea, no me sale ya O sea, no, no, es que es esto Sí, sí, sí O sea, ya está hecho Ya está hecho O sea, si es que no queda más O sea, vale, vale Igual tengo que coger las cerillas ahora Vale Y dejarlas aquí Mira, coño Deja las putas cerillas Por algún lado, coño Que no me toques los huevos Pesada de mierda Coño Que cansamulas, macho Dime que puedo dejar ya las cerillas aquí, tío No, aquí no se pueden dejar ¿Dónde las puedo dejar? Dime que ya se quema Dime que ya se quema el tío Se quema Sí, se quema Vamos, vamos, vamos Quiero verle quemarse Mira, chaval Mira, chaval Mira, chaval ¡Toma en toda cara! ¡Jódete! ¡Por pesado! ¡Oh, Dios mío! ¡Me como! ¡Me como! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no me hago por favor! Mira, ¿qué cara de neonazi tiene el niño, chaval? ¡Ja, ja, ja! Mira, ¿qué se está ahí en el suelo? ¡Ay, me está! ¡Me hacen el rito satánico, negro! Yo creo que en esta misión acabamos, chicos, eh Por hoy Vamos a ver un poquito la cinemática Dos muertes en dos meses, señor Wagner ¿Qué pasa? Me sorprende no ver a la prensa Pues porque yo casi no les dejo entrar, coño Anda, anda, chaval Que te voy a meter un mecos, eh En aquella sucesión de accidentes Pero por más que me empeñasen buscar respuestas No lograba unir las piezas de aquel macabro rompecabezas Decidí alejarme del caso por un tiempo Dejar que las aguas se calmasen Tal vez viéndolo con otros ojos Con una nueva perspectiva Todo encajaría Y entonces recibí la llamada Otro horrible suceso Sacudía de nuevo la vida de aquella familia Joder, qué guapo Bueno, bueno, ya no quiero hablar fumado este Ahora vamos a guardar la partida Bueno, no se puede guardar la partida, tío Mira el niño rata El niño nazi No, 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 yo creo que ya se puede, damos a fin Esto es su perfil Sí, 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 se puede estar en cualquier momento Sí, 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 sí Vale, post, 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 post Clic derecho, quitamos Sí Bueno, pues ya está, señores, hemos acabado el streaming A ver, ¿qué ha pasado Satan? ¿Quién sigue viéndolo yo? ¿Con qué grabas? Con el OBS ahora mismo Hola, entre nuestros nuevos server, lo siento mucho Eso es Spam, soy un amigo que lo veo, un usuario, soy yo Me desco un primer brago en tardo Muchas gracias a la madre, cariño Muchas gracias a todo el mundo que ha estado viendo el stream En cualquier momento, los que lo habéis visto Han subido también Me desdís todos un besazo muy grande Pero bueno, chavales, son ya las 9 y media, llevamos dos horitas Vamos a ver las estadísticas del vídeo, como siempre ¡Ole! Llevamos dos horitas y veis 16 minutos y 17 minutos A punto, 93 de media por lo son, un máximo de 12 personas O sea, por eso nos hemos regalado jueguetes Y un total de 83 reproducciones O sea, ha estado bastante bien, a mí al parecer Me ha gustado bastante La salida que le hemos dado al GameDicticon Bueno, o sea, ha sido flipando O sea, por eso hemos estado muchísimo, muchísimo rato Jugando al GameDicticon Porque me lo he pasado como un enano Y luego el Luzur Bueno, no es que me acabo de convencer el Luzur No está mal Lo único es que son todo el rato misiones Si no haces la misión, no puedes hacer eso A mí me sacas de ese juego, no me gustan Me gustan los que tienen misiones Pero también un mundo libre Pero bueno, ha estado bastante bien O sea, desde aquí Me encanta un huevo Ya os digo, el GameDicticon Es una de mis juegos favoritos Si yo me hubiese saltado un strike Hubiese sido el mejor juego de toda la historia Pero bueno, por todo lo demás Señores A ver, os tengo que comentar En definitiva Mañana tendremos domingo un juego con suscriptores Comunicaré también mañana el... El... La nueva actualización de los sorteos y demás Que bueno, que participar es gratuito Chavales, ya sabéis que simplemente por compartirlo por Facebook Por Twitter Luego compartir un hashtag Comentarlo por Twitter O sea, puedes ganar puntos gratis Porque sí Y simplemente luego por ir para atrás Y dar la publicidad O el análisis Te concederá tres puntos a tu... A tu cuenta de... Desde tu Android O sea, va a ser la hostia Esos sorteos De momento pues sortaremos juegos Que no son muy populares Pero luego empezaremos a sortear juegos ¡Pollita fina! Así que muchas veces por todo el más Supongo que eso es todo el vídeo Que le botéis like y favoritos Que se agradece bastante Si habéis visto el vídeo Y si lo habéis resubido en el canal principal Se agradece también bastante Y un comentario de He visto el directo entero He visto esta parte del directo y todo Y estaría bastante bien Eh, no, a la Madrid Luego este vídeo se resubirá al canal Así que lo verá más gente Así que bueno Por todo lo demás Muchas gracias a todos por haber estado en el directo Y un saludo chavales Y hasta el próximo vídeo Que será mañana El domingo juego con suscriptores Chao, chao Peace and love Gracias a todos